El avión protagonista fue un monoplano Beechcraft Bonanza. El piloto Bruce Gurnon tenía a dos pasajeros a bordo, su padre y a su socio. Despegaron de la isla Andros en las Bahamas y se dirigieron hacia el noreste con destino a la costa de Florida. Era el 4 de diciembre de 1970. Si dibujas un mapa, traza una línea que conecte las islas Bermudas, Puerto Rico, Miami y de regreso a las Bermudas. ¿Qué obtienes? Así es, un triángulo. Una figura siniestra conocida por haberse tragado misteriosamente 2.000 barcos y 200 aviones a lo largo de los años. El avión de Bruce Gurnon se encontraba dentro de su alcance hambriento. Pero este era un viaje típico que Bruce había hecho decenas de veces en el pasado. El viaje solía llevarle cerca de una hora y media, sin ningún fenómeno misterioso involucrado. Los hombres no estaban más preocupados de lo que tú estarías en tu viaje al trabajo. Ah, pero esta vez todo sería diferente. Enfrentarían circunstancias muy inusuales. Bruce despegó y comenzó a ganar altura. Las cosas extrañas comenzaron a pasar desde el inicio. A una altura de unos 300 metros, vio una pequeña nube más adelante. Solo que no paraba de crecer. Y no era solo porque el avión estuviera acercándose. Realmente estaba haciéndose más grande. Bruce tuvo que atravesarla y salió del otro lado sin problemas. Otra nube misteriosa apareció a los 3.500 metros. Esta era enorme y una vez más, Bruce no tuvo más remedio que atravesarla. Se concentró, respiró profundo y entró. En ese momento, todo alrededor del avión se volvió oscuro como la noche. No les llegaba ni un rayo de sol. Pero esto no era una nube de tormenta y tampoco estaba lloviendo. Bruce comenzó a preocuparse y entonces ¡Bam! Vio destellos de luz blanca. Aparecían y desaparecían rápidamente como relámpagos. Pero el piloto sabía que estos no eran relámpagos. Los destellos eran tan brillantes que iluminaban todo el espacio que los rodeaba. Bruce siguió volando otros 30 minutos cuando se dio cuenta de que esta era la misma nube que había atravesado al inicio, mientras ganaba altura. Pero ahora la nube era cilíndrica y el avión estaba volando por el centro. Tenía un ancho de alrededor de 1,5 kilómetros y parecía no tener fin. Bruce pensó que no lograría escapar de esa trampa. Sin embargo, un minuto después vio la luz al final del túnel. Mantuvo la dirección. Estaba a punto de escapar de la pesadilla. De pronto, más fenómenos inexplicables. Las paredes del túnel de nube comenzaron a volverse más estrechas. Estaban cerrándose en torno al avión. Los instrumentos de navegación se volvieron locos. La brújula giraba en sentido antihorario. Los dispositivos electrónicos se habían descompuesto. Era como si el avión estuviera siendo manipulado por algo más o como si estuviera moviéndose dentro de una especie de corriente. Todos los intentos de Bruce de tomar el control fueron en vano. Siguió volando a través del túnel, decidido a salir de esa cosa y contar la historia. Las paredes seguían cerrándose más y más, como una especie de vórtice. El tiempo se acababa. Tenía que escapar de ese lugar y rápido. Los 20 segundos que siguieron fueron los más intensos de su vida. Pero entonces, salió de esa trampa nebulosa a toda velocidad. Según describió Bruce más tarde, cuando el avión salió del túnel, se sintió como si no tuviera peso. Las nubes se dispersaron y ahora el avión se encontraba en medio de una neblina gris. Los tres hombres soltaron un gran suspiro de alivio. Bruce tomó la radio de inmediato y llamó a la torre de control para determinar su ubicación. Cuando el controlador miró la pantalla verde, su expresión se transformó. El avión de Bruce no aparecía en el radar. Era como si fuera invisible. Pero luego le informó que ya se encontraba en el espacio aéreo de Miami. Bruce quedó conmocionado frente a esa información. No podía ser cierto. Se suponía que la distancia que el Beechcraft debería haber recorrido era de unos 400 kilómetros. Recuerda, el viaje entero normalmente tomaba unos 90 minutos, pero esta vez había tardado 47 minutos en llegar a su destino. Este modelo de avión solo puede trasladarse a unos 290 kilómetros por hora. Haz las cuentas y entenderás que esto es físicamente imposible. El controlador debía haber cometido un error, pero cuando las nubes se disiparon, Bruce vio que realmente estaba sobrevolando Miami. El avión aterrizó a salvo y hubo tiempo para intentar resolver el misterio. Entonces, ¿qué pasó en ese vuelo? Bruce revisó el combustible que le quedaba y miró su reloj. Tras unos cálculos rápidos, quedó aún más confundido. El avión no había gastado todo el combustible que debía. Bruce no podía haberse equivocado. Era un piloto muy experimentado, con poco más de 20 años. Ya contaba con 600 horas de vuelo en los bolsillos y estaba muy familiarizado con un espacio aéreo que había sobrevolado incontables veces. Toda la evidencia en mano parecía indicar que el avión de Bruce había omitido casi la mitad de la distancia. Pasó mucho tiempo pensando en este extraño suceso. Hasta consultó a profesores y expertos, pero nadie logró darle una respuesta exacta para lo que ocurrió ese día. Finalmente, elaboró su propia teoría y hasta escribió un libro sobre el tema. Bruce pensaba que todo se debía a esta niebla eléctrica con destellos blancos. Sin embargo, otros teorizaron que la energía oscura fue la responsable de este salto temporal. Sí, la misma energía oscura que produjo la expansión del universo. Esta energía podría haber curvado el espacio-tiempo como un agujero negro, formando así ese extraño túnel. Bruce dio con él por accidente y tuvo suerte de haber escapado con vida. Fue así como llegó al espacio aéreo tan rápido. Pero la energía oscura es solo una teoría que intenta explicar lo inexplicable. Al día de hoy, no hay una respuesta real que explique cómo fue que Bruce logró recorrer esa distancia en tan poco tiempo. Aunque algunos detalles sí pueden ser aclarados. Los archivos muestran que ese día se registraron 84 manchas solares, así como un viento solar enorme que se movía a casi 700 kilómetros por segundo. Esto habría producido interferencias en la magnetósfera de la Tierra, lo cual podría haber alterado los instrumentos y los radares del avión. Así que la explicación de la niebla eléctrica de Bruce podría ser cierta. Aún hay que hablar de esas nubes raras. Sucede que son bastante comunes en esa zona. Un lugar donde las corrientes de presión alta y baja colisionan constantemente. El resultado, nubes de tormenta. Es posible que esa nube que crecía frente a los ojos de Bruce fuera simplemente dos enormes corrientes de aire que chocaron. Pero, hasta ahora nadie ha logrado explicar cómo es que el avión llegó tan rápido a Miami. Bueno, puede que la verdad sea revelada en el futuro. Mientras tanto, sigue siendo otro de los misteriosos acertijos del Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, está lejos de ser el incidente más sorprendente de la región. En 1945, un total de cinco aviones desaparecieron del Triángulo de las Bermudas al mismo tiempo. El 5 de diciembre, unos pilotos estudiantes de la Marina se encontraban entrenando en el lugar. La lección del día, navegación. Lo irónico del asunto es que no lograron hallar el camino de regreso a la base y se perdieron. Muchos asumen que se quedaron sin combustible. Es probable que esto haya provocado el incidente, pero las circunstancias fueron muy extrañas. Los estudiantes trabajaban bajo la supervisión de un teniente experimentado y con 2.500 horas de vuelo. Jamás habría permitido que un grupo de principiantes llegara tan lejos como para perderse. El incidente fue llamado Vuelo 19. Incluso hoy se debate cómo pudo haber ocurrido. Tres años después, un avión de pasajeros que se dirigía a Miami desde Puerto Rico desapareció en la misma zona. Había 29 pasajeros y tres miembros de la tripulación a bordo. El clima estuvo despejado durante todo el vuelo. Pero los expertos creen que, cuando el avión se encontraba a unos 80 kilómetros de la costa de Miami, un viento fuerte pudo haberlo golpeado y desviado de su curso. Años después, unos buzos hallaron un avión similar en las aguas de la región. Sin embargo, debido a la falta de algunos detalles y registros, nadie pudo confirmar que se trataba del avión desaparecido con destino a Miami. Al mes siguiente, en enero de 1948, otro avión desapareció en las Bermudas. 25 pasajeros y seis miembros de la tripulación se esfumaron en algún lugar entre Azores y las Bermudas. El misterio de la desaparición de este avión, al igual que muchos otros, sigue sin resolverse. Hmm… ¿Podemos estimar cuántos barcos y aviones se perdieron en el Triángulo de las Bermudas? ¿Han sido sus desapariciones el resultado de errores humanos o fenómenos meteorológicos? Intentemos averiguarlo. Tenemos la curiosa historia del SS Cotopaxi. Este barco desapareció en 1925, cuando viajaba desde Charleston, Carolina del Sur, a la Habana. Nunca llegó a su destino. Años más tarde, en la década de 1980, se encontró un naufragio a 65 kilómetros de San Agustín, Florida. Como los especialistas no pudieron determinar de qué y de dónde provenían, lo apodaron naufragio del oso. Hicieron falta muchos años de trabajo, realizado principalmente por biólogos marinos, para identificar que este barco era el desaparecido Cotopaxi. Esto se confirmó en enero de 2020. Pero, ¿cómo reapareció? ¿Y cómo llegó allí? Ya que este misterioso naufragio ni siquiera estaba en el Triángulo de las Bermudas. Veamos a quién se le ocurrió este término, Triángulo de las Bermudas. ¿Puedes realmente señalar el triángulo en un mapa? No, y tampoco es un lugar reconocido oficialmente. El Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa del mundo. Nadie se ha puesto de acuerdo sobre sus límites exactos. Solo hay suposiciones con aproximaciones de toda el área que oscilan entre 1.300.000 y 3,9 millones de kilómetros cuadrados. Según las aproximaciones, la región tiene una forma vagamente triangular. En 1964, el autor estadounidense Vincent Gaddis tuvo la idea por primera vez al escribir un artículo para la revista Argosy. Usó el Triángulo de las Bermudas para describir una región triangular que ha destruido cientos de barcos y aviones sin rastro. Es bastante difícil calcular la cantidad de barcos y aviones perdidos porque algunos han desaparecido sin dejar ningún rastro. Sus restos en la región no han sido recuperados. Pero las historias grabadas deberían ayudarnos. Las leyendas sobre el Triángulo de las Bermudas se remontan al siglo XV, como la del explorador italiano Cristóbal Colón. Cuando navegaba por las aguas del Atlántico a fines del siglo XV, pasó por este lugar. En lo que ahora conocemos como el Triángulo de las Bermudas, vio una enorme llama que parecía estrellarse contra el océano. Más tarde vio una luz inusual parpadeando en la distancia, en el lugar exacto. Como muchos otros marineros desde entonces, su brújula tuvo graves fallas. Pasemos al vuelo 19. En 1945, un avión de la Marina que realizaba un vuelo de rutina también inició una leyenda en este triángulo. Era comandado por el teniente Charles Taylor y está registrado que se perdió en el triángulo sin ningún motivo. Dado que los pilotos no tenían GPS en ese entonces, debían confiar en sus brújulas y realizar un seguimiento de cuánto tiempo habían estado volando en una dirección específica y su velocidad. Poco después de completar la tarea, las dos brújulas a bordo dejaron de funcionar correctamente. Los registros hallados después de la desaparición del avión también indican que Taylor no tenía reloj ese día en particular. El informe inicial indicó que el error del piloto fue la razón de este desafortunado evento. Sin embargo, debido a que las personas no estaban satisfechas con este resultado, se cambió a causas o razones desconocidas después de varias revisiones. Un piloto sobreviviente llamado Bruce Gernon sugirió que atravesó una niebla electrónica mientras pasaba por encima del triángulo, lo que lo hizo viajar en el tiempo. En 1970, cuando ocurrió este incidente, volaba su avión cuando fue rodeado por dos enormes nubes que formaban un remolino y giraban en espiral. Como muchos otros antes que él, notó que sus dispositivos de navegación no funcionaban bien. Cuando finalmente logró salir de esas nubes, descubrió que su vuelo solo había durado 35 minutos, aunque debería haber tomado 75 en total. Y como no tenía otra explicación razonable para lo que pasó, creía que debía haber sido empujado hacia adelante en el tiempo. No solo se han visto nubes de aspecto extraño sobre el Triángulo de las Bermudas. En 2014, un piloto recordó casi chocar con un objeto volador que no pudo identificar. Algunos de estos extraños encuentros incluso fueron grabados. Ese fue el caso de un vuelo de principios de 2015, cuyos pasajeros notaron un curioso objeto flotando sobre el océano. Los pilotos aún tienen que descubrir qué es lo que realmente vieron allí. Ok, no todas las posibles explicaciones han sido tan inusuales. Los oceanógrafos, por ejemplo, también han tratado de explicar por qué los barcos desaparecen en esta zona. Recientemente regresaron a una de sus viejas teorías. Olas rebeldes. Son inmensas paredes de agua que surgen de repente. Si varias de estas olas se elevan simultáneamente, se superponen como un sándwich. Si una sola ola puede alcanzar más de 10 metros de altura y ocurren simultáneamente, se puede crear una ola rebelde que puede superar los 30 metros de altura. Este tipo de olas pueden alcanzar rápidamente incluso a los barcos más grandes. Los meteorólogos también propusieron su propia explicación. Nubes hexagonales. Estos tipos inusuales de nubes pueden generar vientos de hasta 270 kilómetros por hora y también son bastante significativas, ya que algunas alcanzan de 32 a 88 kilómetros de ancho. Como tal, las olas dentro de estos gigantes vientos pueden alcanzar los 14 metros de altura. La propia fuerza magnética de la Tierra también podría tener algo que ver. Dentro del Triángulo de las Bermudas, las brújulas apuntan al norte verdadero, el polo norte geográfico, en lugar del norte magnético, el polo norte magnético cambiante. Algunos incluso han explicado que dado que estos dos se superponen perfectamente en el Triángulo de las Bermudas, pueden causar un fenómeno magnético capaz de hacer que los dispositivos de navegación funcionen mal. Se llama línea agónica. El problema es que científicos han descubierto que esta línea se mueve cada año. Puede que haya pasado por el triángulo en algún momento, pero ahora está a través del Golfo de México. Otros extraños fenómenos naturales encontrados a lo largo de la costa de Noruega podrían ayudar a explicar por qué el Triángulo de las Bermudas se ha cobrado tantos barcos. Hay algunos cráteres allí que miden hasta 800 metros de ancho y tienen 45 metros de profundidad. Los científicos creen que fueron creados por burbujas de gas metano. Este gas parece estar escapando de depósitos ocultos en las profundidades del lecho marino. Una vez que alcanza una cierta cantidad, sale a la superficie y provoca erupciones. Entonces, ¿los pilotos y capitanes de barcos realmente evitan esta área hoy? ¿Podría esto explicar por qué hay menos barcos que se pierden allí hoy en día? Pero si alguna vez has volado de Miami a San Juan, Puerto Rico, probablemente sepas que esto no es cierto. En cuanto a los barcos, si la gente evitara el Triángulo de las Bermudas, casi todas las vacaciones en el Caribe se arruinarían. Hasta el día de hoy hay muchos vuelos que pasan por el Triángulo de las Bermudas, por lo que está claro que nadie lo está evitando. Este lugar es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. En la actualidad tiene un intenso tráfico, tanto por mar como por aire. Pero el Triángulo de las Bermudas está sujeto a tormentas tropicales y huracanes que ocurren con mucha frecuencia. Ten en cuenta que la corriente del Golfo, una fuerte corriente oceánica que provoca cambios bruscos en el clima local, pasa por el Triángulo. Además, el punto más profundo del Océano Atlántico, la Depresión de Milwaukee, también se encuentra en el Triángulo de las Bermudas. La fosa de Puerto Rico alcanza más de 8.300 metros en la Depresión de Milwaukee. Entonces, si lo piensas, todo el misterio es una combinación perfecta de error humano, mal tiempo y mucho tráfico de barcos. Esto fue confirmado por los datos proporcionados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Si miras los porcentajes, la cantidad de barcos o aviones que desaparecen en el Triángulo de las Bermudas no es diferente de cualquier otro lugar. Las desapariciones no ocurren con más frecuencia que en cualquier región comparable del Océano Atlántico. Las estadísticas oficiales dicen que cerca de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido mientras viajaban por esta región. Esa es otra razón por la que el número total es tan difícil de precisar. Nadie podría describir su rescate en los registros oficiales si se denunciaba la desaparición de un barco. También hay algunos eventos que al parecer no sucedieron, lo que se suma a esos informes falsos. Como el de un accidente aéreo en 1937 frente a Daytona Beach, Florida, del que los periódicos locales sorprendentemente no revelaron nada. El Triángulo de las Bermudas es uno de los misterios que aún no logramos resolver. Retrocedamos unos 600 años. La historia comienza con un hombre italiano. Él quería navegar a través del océano para llegar a Asia, un continente rico en especias, seda, minerales, ese tipo de cosas. Llegar allí por tierra sería ridículamente difícil, así que pensó, oigan, ¿por qué no construimos barcos resistentes, reunimos algunos marineros y navegamos a Asia? ¿Qué podría salir mal? Por cierto, ese hombre era Cristóbal Colón. En 1492, con un poco de ayuda de la familia real española, se embarcó en su viaje. Todo marchaba bien, es decir, más allá de que viajaba en sentido opuesto, pero hacia el final de su recorrido notó algo muy extraño. En aquel entonces no lo sabía, pero estaba navegando por el infame Triángulo de las Bermudas. El TV, el punto sin retorno, el lugar aterrador entre las Bermudas, Puerto Rico y Florida. Hay cientos de historias de barcos, botes y aviones que desaparecieron en este misterioso territorio. Algunos fueron hallados años después, otros desaparecieron de la faz de la Tierra y yacen al fondo del océano. Tal vez. Una cosa es segura, no tenemos idea de lo que sucede allí. Las personas llevan años intentando descifrarlo, pero no, nada, nada de nada. Entonces, ¿qué fue lo que Cristóbal Colón vio esa terrible noche? ¿Qué lo asustó tanto? Según su diario, vio un enorme destello en el cielo. No importa qué tarudo seas, imagina que estás navegando sin una sola pista sobre tu ubicación y que de pronto ves un destello gigante frente a ti. ¿Me encontrarías escondida debajo de la cubierta masticando limón o algo así? Ese no es el único misterio que esconde el mar, para nada. ¿Has oído hablar del Kraken? Un calamar gigante capaz de tragarse un barco entero, ¿no? Tienes suerte. Imagina que navegas por los mares con el viento en el cabello y las manos en la cadera, como los piratas de las películas. De pronto, un enorme calamar emerge de la profundidad de las aguas frías y oscuras. Envuelve el barco con sus tentáculos y lo arrastra al fondo del océano. ¡Qué bueno que tienes un salvavidas! ¿Qué me dices de una enorme serpiente marina que persigue tu embarcación a toda velocidad en busca de un bocadillo? Se la conoce como Leviathan. Y tiene suerte de que no sea real. O las sirenas con cuerpo de ave, las criaturas malvadas y hermosas del océano. Les gusta pasar el rato en las rocas y cantar karaoke. Sus voces mágicas atraen a los marineros y los hacen dirigir sus barcos hacia las rocas filosas. En cambio, las otras sirenas son asombrosas. También les gusta el karaoke, pero no les atrae eso de destrozar barcos. ¡Qué otra cosa hacen todo el día! ¡Como sea! ¡Regresemos con Colón! ¿Será que vio una tormenta? ¡Duh! ¿Por qué no pensó en eso? Bueno, no tengo 600 años. No existía por aquel entonces. ¿Cómo podría yo saberlo? Lo raro es que no habló de olas gigantes, ni de lluvias intensas, tampoco de vientos feroces. Solo un único destello en el cielo. ¡Tal vez los delfines estaban lanzando fuegos artificiales! Después de la luz, Colón mencionó que la aguja de su brújula comenzó a bailar por todas partes. Esta historia se está haciendo más y más rara. Su relato termina con una tortuga amigable que salió del agua y empujó los tres barcos hacia la orilla. Después todos fueron por unas salchichas. ¡Es broma! Entonces, ¿qué sucedió? Actualmente los científicos creen tener la respuesta. ¿Tambores? ¡Brrr! Un asteroide se estalló en el océano. ¡Caso cerrado! Pero espera, ¿qué hay del asunto de la brújula? ¿Qué tiene que ver con un asteroide? Los asteroides vienen en todas las formas y tamaños, pero son como los huevos de chocolate. Lo mejor está adentro. Están llenos de minerales y metales por un valor de billones de dólares. Los científicos incluso están buscando la manera de aterrizar en uno más grande para minarlo. Tendría que ser realmente grande. Hablo de un asteroide del tamaño de Royal Island. ¿Por qué? Porque hay buenas chances de que tenga un campo magnético a su alrededor, lo que facilitaría el aterrizaje. Los científicos creen que los campos magnéticos que rodean algunos asteroides pueden durar millones de años. Misterio resuelto. Tal vez. La brújula de Cristóbal Colón se volvió loca porque un asteroide se estrelló justo frente a él. De hecho, eso podría explicar otras historias extrañas en la región. Hace unos 100 años, el USS Cyclops salvó de Barbados con destino a Baltimore y navegó a través del Triángulo de las Bermudas. Nunca llegó. Los equipos de búsqueda pasaron mucho tiempo buscándolo, pero no hallaron nada. Fue como si hubiera desvanecido. En 1945, cinco aviones militares desaparecieron sin dejar rastro. Habían volado sobre el Triángulo de las Bermudas. ¿Si hay un asteroide en algún lugar al fondo del mar? ¿Por qué sigue trayendo problemas 500 años después? Los radales y las brújulas clásicas dependen del campo magnético de la Tierra. Los radares se utilizan para rastrear vuelos por todo el mundo. ¿Una mala lectura de radar? Eso sería un problema. Coloca un imán cerca de una brújula y mira lo que sucede. La aguja está imantada y siempre apunta hacia el norte, pero si la acercas a un imán lo suficientemente fuerte comenzará a apuntar hacia él. ¿Qué pasaría si solo contaras con esa brújula para hallar el camino a tierra firme? Los capitanes de los barcos japoneses fueron los primeros en inventar las brújulas. Antes de eso, las personas solían navegar cerca de la orilla o a las islas que pudieran ver. Gracias a las brújulas, los primeros navegantes podían registrar a dónde iban, lo que significa que otras personas podían ir también. Ahora que contamos con nuestra tecnología moderna, la pregunta es, ¿acaso el asteroide sigue ahí abajo? ¿Cómo podríamos bajar para averiguarlo? No sería el primer viaje al fondo del mar. Ya hemos bajado a la fosa de las Marianas, la más profunda de la Tierra. Esta fosa hace que escalar el monte Everest parezca una broma. Solo dos personas han estado ahí abajo. Debido a su profundidad, la presión del agua es terrible. La única manera de llegar es en un submarino de alta tecnología, algo que no queda aplazado frente a tanta presión. Y una cosa así no es barata. ¿Qué hay? Mucha oscuridad, silencio y belleza, y varios animales raros. El triángulo de las Bermudas no es tan profundo como la fosa de las Marianas, así que tal vez podamos bajar algún día. Puede que encontremos ese asteroide que Colón vio, esta vez con millones de pececitos que lo convirtieron en su hogar. Todos esos barcos y aviones que desaparecieron también deberían estar por ahí. O puede que veamos algo que no esperábamos. Tal vez hallemos especies antiguas de calamares, tiburones y tortugas con habilidades especiales como la visión nocturna. Tal vez encontremos oro. Muchos barcos llenos de oro y plata se hundieron de camino a Europa desde América. Algunos de esos barcos mostraban restos de incendios, otros se quebraron en dos y la mayoría sigue ahí afuera. En una ocasión, unos buzos japoneses hallaron una especie de pirámide submarina antigua. Ni siquiera saben con seguridad si es algo natural o hecho por humanos. En el mar Báltico, alguien registró con su sonar una toma extraña de una… ¿nave espacial? ¿O acaso es solo una roca rara? Un lego suizo ocultaba un bonito auto clásico. Una vez que fue arrastrado a la orilla y limpiado, se lo vendió a más de 350 mil dólares. Los neumáticos aún tenían aire. Unos pescadores japoneses hallaron un pequeño bote redondo con una tapa de vidrio. Adentro había una mujer pelirroja. Algunos creyeron que se trataba de un cuento de hadas hecho realidad, otros pensaron que era una criatura mágica y otros asumieron que era una espía. El Triángulo de las Bermudas suena aterrador, pero las islas cerca de él son asombrosas. El idioma de las Bermudas es el inglés. Los otros puntos del triángulo son un extremo de Florida y la isla estadounidense de Puerto Rico. Más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas desde mediados del siglo XIX. Esta región no figura en ningún mapa de papel y no es una región oficial del Atlántico. Esta enorme zona acuática está situada no muy lejos de la costa del sureste, de Estados Unidos, y todavía asusta a muchos navegantes. Pero tú no tienes miedo y quieres demostrar que no hay nada especial en este lugar. Navegas hasta el centro del lugar en un pequeño barco de pesca. Apagas el motor y esperas. Pasan varias horas. El sol se oculta en el horizonte y llega la noche. Estás a punto de volver a la orilla, pero de repente se hace demasiado silencio. Entonces oyes un chapoteo de agua. Miras por la borda y ves cientos de peces nadando hacia la superficie. Algo grande los ha asustado. Algo que viene directamente de las profundidades. Al segundo siguiente observas grandes ojos brillantes y largos tentáculos que se acercan al barco. Parece que uno de los mitos más terribles sobre el Triángulo de las Bermudas resultó ser cierto. Un enorme calamar que arrastra a los barcos al fondo. Las historias sobre estos calamares aparecieron mucho antes de la aparición de los mitos del Triángulo de las Bermudas. Durante siglos, los marineros de Noruega y Groenlandia contaron historias sobre un temible monstruo marino, el Kraken. En estas historias, este rompía las cubiertas de los barcos con sus gigantescos tentáculos y los arrastraba al fondo. La aproximación de esta criatura es imposible de ver ya que no se acerca por el costado, sino por abajo. Pero no eran más que historias. Solo en el siglo XIX aparecieron pruebas científicas de la existencia de estos monstruos. Se encontró un pico de un calamar desconocido en la costa de Dinamarca. El tamaño del hallazgo era de unos 7,6 centímetros de diámetro. Es decir, del tamaño de la palma de la mano de un ser humano. Entonces quedó claro que el Kraken era real y es solo una variedad de calamar gigante. Desde entonces se han descrito más de 21 especies de estos. Pero el primer video con este monstruo se grabó en el 2004 en las aguas del Atlántico Norte, no lejos del Triángulo de las Bermudas. Los biólogos marinos utilizaron un señuelo para sacar al calamar de las profundidades. El enorme monstruo medía unos 9,1 metros de largo, lo que equivale a la mitad de un vagón de metro. Apareció de repente de la oscuridad del océano y atacó rápidamente el señuelo, apretándolo con sus tentáculos. Después de eso se han registrado muchos casos de calamares en fotos y videos. Enormes calamares aparecieron en la orilla y pasaron nadando por delante de los barcos. Según algunos registros, el mayor monstruo jamás encontrado medía 18 metros de largo y pesaba casi una tonelada. Esto es del tamaño de un gran autobús. Algunos científicos creen que los calamares gigantes pueden alcanzar los 45,7 metros de longitud, lo que equivale a casi el doble del tamaño de una cancha de baloncesto. Pero su gran tamaño no es suficiente para hundir un barco. Lo primero que les ayuda a hacerlo es el efecto sorpresa. Los calamares vienen de las profundidades, lo que significa que no pueden ser vistos desde la cubierta. Pero el monstruo puede ver un barco desde lejos. Tiene los ojos más grandes del mundo. Un ojo es del tamaño de una pelota de baloncesto. La vista de un calamar gigante le permite observar a sus presas en las profundidades del negro mar y desde una gran distancia. La mayoría de las criaturas del planeta no pueden ver en esas condiciones. Entonces el calamar nota tu barco y decide que es comida. Se acerca rápidamente a este y ataca con sus tentáculos. El animal tiene ocho extremidades y dos tentáculos extra más largos que el monstruo utiliza para llevar la comida a la boca en forma de pico. Los otros están cubiertos por docenas de ventosas llenas de dientes afilados. Nada puede escapar si el calamar lo agarra. Este envuelve sus tentáculos alrededor de tu bote, con los dientes de cada brazo, muerde la cubierta. Dos largos tentáculos pueden agarrarte mientras corres presa del pánico. El calamar puede sacudir el barco de lado a lado hasta que una de sus partes se hunda en el agua. Luchas contra dos largos tentáculos y te caes. Los ocho brazos del monstruo aprietan más fuerte. Puedes oír cómo se resquebraja el casco del bote. El calamar es grande, pero todavía no puede hundir un gran objeto de metal. Probablemente no podrá hundir enormes barcos que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas. Ves cómo el calamar se aleja nadando hacia las profundidades. Esta vez tuviste suerte, pero definitivamente no habrías podido manejar a dos monstruos así. La existencia de los calamares gigantes se demostró hace más de 150 años, pero la gente sigue sin saber nada de ellos. El hecho es que son una de las criaturas más esquivas de la Tierra. Nadan rápido y pasan la mayor parte del tiempo a profundidades de entre 396 a 914 metros. Para descender hasta ahí se necesitan submarinos robustos y equipos voluminosos que generan mucho ruido. Los calamares se dan cuenta de ellos mucho antes y se alejan nadando. Los científicos no saben nada sobre su comportamiento, su vida social, sus hábitos o la distancia que nadan durante el día. Y lo que es más importante, no sabemos cuántos de ellos están escondidos en el agua. El océano solo está explorado en un 5%. Es posible que millones de calamares gigantes nadan en las profundidades del mar. Solo hay que imaginar cientos de tentáculos gigantes que se acercan a un grupo de barcos que navegan por el Triángulo de las Bermudas. En los siglos pasados podían hundir fácilmente una flota entera, ya que los barcos eran de madera y más ligeros. Los calamares envolvían las cubiertas con sus fuertes tentáculos y hacían agujeros en el cuerpo de los barcos, con sus afilados picos. Las ventosas dentadas podían romper los mástiles y rasgar las velas. El agua llenaba las bodegas y subía lentamente a la cubierta. Los barcos se hundían en cuestión de minutos. Los supervivientes llegaban a la orilla y contaban a todo el mundo lo de los enormes monstruos. Así aparecieron las leyendas del Kraken. Afortunadamente, ahora la gente tiene sonares y equipos para vigilar el espacio marítimo. Enciendes el motor para nadar hasta la orilla y notas que unos 30 tentáculos te alcanzan desde el agua. Tres calamares gigantes aprietan el barco desde todos los lados y tiran de él hacia abajo. Parece que no hay forma de salir. Miras por la borda y ves unos ojos negros que te miran. En este momento encuentras una solución. Los calamares pasan toda su vida en la oscuridad y tienen miedo de la luz. Afortunadamente tienes un cohete de señales. Lo utilizas para ahuyentar a los monstruos. Los calamares vuelven a bajar al agua, pero aparentemente no por mucho tiempo. Sueltas unos cuantos cohetes más en el océano y gritas de miedo. La luz roja ilumina la oscuridad del mar y ves cientos de tentáculos en movimiento. Rápidamente se alejan del fuego nadando hasta una distancia segura. A toda velocidad navegas hacia la orilla y sueltas todos los fuegos de señalización en el agua. No das a los calamares la oportunidad de acercarse a ti. Finalmente llegas a tierra con la certeza de que nunca volverás a este lugar. La mala noticia es que estas criaturas no solo nadan en el Triángulo de las Bermudas. La gente los ha encontrado en los océanos de todo el mundo. Sí, es posible que el calamar gigante sea la razón principal de la desaparición de barcos, pero esto no hace del Triángulo de las Bermudas un lugar único. Barcos y cargueros desaparecen en todo el océano Atlántico. El triángulo ni siquiera está incluido en el top 10 de estos lugares. Además, esta zona es una de las rutas marítimas más populares del Atlántico. Y cuantos más barcos navegan en un lugar, más de estos se pierden. Muchos científicos creen que la razón de las desapariciones aquí son las fuertes tormentas y huracanes. Las Bermudas están situadas en una zona de alta presión que desvía las tormentas hacia el Triángulo. Las olas alcanzan aquí tal tamaño que pueden volcar los barcos, los truenos y los frecuentes relámpagos inutilizan los aviones. El campo magnético de la Tierra se debilita en ese lugar. Este campo funciona como un escudo que repele las partículas. Si dibujas un mapa, traza una línea que conecte la isla de Bermuda, Puerto Rico, Miami y de regreso a Bermuda. ¿Qué obtienes? El infame triángulo conocido por tragarse miles de barcos y aviones a lo largo de los siglos. Pero hay un nuevo misterio en este lugar, ya enigmático. Algo acecha en las profundidades de las aguas y está dejando pistas extrañas de su existencia. ¡Splash! Tu submarino golpea la superficie del agua. Desciende 30, 300, 600, 900 metros. Se está poniendo más y más oscuro. Las paredes del submarino crujen a medida que aumenta la presión. Más de 1.400 PSI. Es como el peso de un piano de cola que aprieta cada centímetro cuadrado de tu cuerpo desde todos los lados. Has llegado a tu destino. Todo lo que queda es ver a la bestia. Justo a tiempo, entre el vacío negro, ves un resplandor verde brillante en la distancia. Se está acercando. A medida que se acerca, se hace más grande. Eso es todo. La criatura que ha estado dejando extrañas marcas circulares en peces, delfines, ballenas e incluso en otros tiburones. He aquí el tiburón cortador de galletas. No dejes que su tamaño te engañe. Puede que no sea más largo que un boliche, pero esta criatura es un parásito. Se adhiere a otros animales marinos usando sus dientes cerrados cuidadosamente dispuestos. Con un mordisco, se llena el estómago, se desprende y continúa con su día. Y su bocadillo móvil también sigue vivo. La única prueba de este encuentro, una marca en forma de galleta. No asumas que estás a salvo en tu submarino. Se sabe que estos pequeños audaces persiguen a los submarinos también. Decides no arriesgarte a que el tiburón haga un agujero en lo único que te impide ser aplastado por el agua circundante. Continúas tu viaje para encontrarte con otras extrañas criaturas que acechan en el Triángulo de las Bermudas. Al doble de profundidad encontrarás al pez dragón. A diferencia de otros habitantes de aguas profundas, estas cosas producen luz en el rango infrarrojo azul y verde y es a lo que se adhieren otros peces. Esto le da al pez dragón una gran ventaja. Se proporciona a sí misma una luz que otros habitantes marinos simplemente no pueden percibir. Las cosas que quieren comerse al pez dragón no pueden detectarlo tan bien como las criaturas de las que él se está alimentando. Y un habitante de las profundidades marinas verdaderamente único es el calamar vampiro. Ni vampiro, ni calamar, ni siquiera pulpo. Esta cosa es una especie única en sí misma. Tiene los ojos más grandes en comparación con el tamaño del cuerpo de cualquier animal en todo el planeta. Cuando el calamar vampiro se siente amenazado, dobla sus tentáculos hacia arriba y alrededor de su cuerpo. Esencialmente, la cosa se vuelve al revés. Otro animal que hay que evitar aquí abajo es el aterrador gusano Bobbitt. Se entierra en el fondo marino, dejando fuera una pequeña parte de su cuerpo. Espera la hora de la cena con sus piezas bucales abiertas en forma de pinza. ¿Qué hay en el menú? Otros gusanos y peces que pueden ser siete veces más grandes que el Bobbitt. Utiliza sus cinco antenas para detectar cuándo el almuerzo está lo suficientemente cerca como para atraparlo. En un instante, el gusano se lanza hacia adelante y agarra su almuerzo con sus piezas bucales. Pero aún no ha terminado. Una vez que tiene sus mandíbulas clavadas en su almuerzo, el gusano lo inyecta con veneno y lo empuja hacia la madriguera para darse un gran festín. Una de las trincheras más profundas del Triángulo de las Bermudas es la lengua del océano. Este es también el caldo de cultivo secreto de los tiburones tigre. Los reconocerás instantáneamente gracias a esas rayas grises más oscuras de tigre en sus costados. Son la segunda especie de tiburón depredador más grande después del gran blanco. Y con un tamaño grande, viene un gran apetito. Mamíferos marinos, tiburones más pequeños, rayas y tortugas verdes están en el menú. Y si alguna vez te encuentras cara a cara con un tiburón tigre, ojalá que no. Recuerda esto. Puedes saber la edad del pez mirando sus rayas. Se desvanecen con el tiempo. Por lo que cuanto más joven es el tiburón, más pronunciadas son sus rayas. Hay mucho soplanton en el Triángulo de las Bermudas. Estos son generalmente pequeños organismos que son esenciales para la cadena alimentaria del océano. Pero escucha esto. Si nada se los comiera y se los dejara crecer fuera de control, el soplanton cubriría el mundo entero en capas y capas en solo cuatro meses. Ah, y el tipo más grande de soplanton es la medusa. Las medusas existían mucho antes que los dinosaurios. Probablemente sepas que tu cuerpo es 60% agua. En una medusa es el 95%. Entonces, si llega a la orilla, después de unas horas, la mayor parte de su cuerpo simplemente se evapora en el aire. Y también hay una medusa que vive para siempre. La medusa inmortal puede regresar a su etapa de pólipo y luego volver a crecer. Suena como algo de otro planeta, pero no es una medusa espacial. Eh, esas existen, por cierto. En la década de los 90, la NASA crió medusas en el espacio para ver qué les hacía la gravedad cero. Estaban bien viviendo allí en el cosmos. Sin embargo, cuando regresaron a la Tierra, tuvieron problemas para adaptarse. La anguila europea no ha estado en el espacio, pero es bastante trotamundos. Viaja desde Europa hasta el Mar de los Sargazos, donde se encuentra el Triángulo de las Bermudas. En la etapa larvaria, a veces se desplaza por el océano hasta por tres años. También es el camaleón del mar. Con los años, la anguila europea cambia de color, pasando de translúcido a amarillo y plateado metálico. Son nocturnas y reservadas. Prácticamente el compañero ideal para tener cuando asaltas el refrigerador a medianoche. Un calamar gigante de más de la mitad de la longitud de un campo de fútbol una vez llegó a una playa de Florida. Los investigadores sospecharon que este gigante provenía del Océano Atlántico, cerca del Triángulo de las Bermudas. Los calamares gigantes son los invertebrados más largos, lo que significa que no tienen columna vertebral. También tienen los ojos más grandes de la Tierra. Son tan grandes como una pelota de fútbol. Y otra criatura que se encuentra cerca del Triángulo de las Bermudas es el camarón Sterrer de Cueva. Eran tan buenos manteniéndose ocultos que nadie sabía de estas criaturas hasta el año 2011. Algunas de estas hembras llevan consigo una cantidad impresionante de huevos. Los científicos descubrieron que una hembra tenía cerca de 2.000 huevos adheridos en su cuerpo. El petrel de las Bermudas es el ave nacional de… sí, lo adivinaste, las Bermudas. Es la segunda ave marina más rara de todo el planeta. De hecho, la gente pensó que estaba extinta hasta 1951 cuando vieron algunas en la isla. Tiene un grito espeluznante que de seguro hará que se te erice la piel. El mero de Nassau solo se puede encontrar en las costas del sur de Florida. Este pez acecha y embosca para su almuerzo a otros peces, cangrejos y langostas. Es como una aspiradora porque inhala la comida a través de su enorme boca. El pez también tiene un mecanismo de defensa genial. Como el camaleón, cambia de color cuando se siente en peligro. Y a veces adquiere un tono más claro o más oscuro de su propio color para mezclarse con el entorno. Por lo tanto, puedes ver un mero de Nassau o puede que no. Si visitas el Triángulo de las Bermudas, probablemente verás un tiburón martillo. Usan esa icónica cabeza en forma de martillo para encontrar su almuerzo. Mantarrayas en el fondo del océano. La forma de su cabeza también les da una mejor visión. Pueden ver casi 360 grados a su alrededor, por encima y por debajo de ellos. Bueno, excepto por un punto ciego justo enfrente de sus narices. Es posible que la tortuga caray no parezca intimidante, pero esta chica se comerá todo lo que pueda conseguir con su pico de pájaro. Esponjas de mar, algas e incluso medusas venenosas. Muchas de las cosas de su menú no son comestibles para la mayoría, pero su grasa corporal puede absorber el veneno y las toxinas para salir ilesas. Y el Triángulo de las Bermudas también es el hogar de los Glowworms verdes. En realidad no son gusanos, sino larvas. Producen esa luz brillante de un órgano cerca de su cola. Esta luz hace que las criaturas más pequeñas se acerquen a ellas, lo que les facilita la captura de su almuerzo. La mayoría de las veces se ven bastante normales, pero tienen un horario extrañamente fijo. Cada tercera noche después de la luna llena durante el verano, a una hora exacta, la luz se enciende. Pero volviendo a más criaturas de pesadilla del Triángulo de las Bermudas, está el tiburón duende. Conocido como un fósil viviente porque es el único que queda de su familia animal. Es solo de la longitud de tu antebrazo y no parece nada especial. Pero observa qué pasa cuando su almuerzo se acerca demasiado. ¡Bum! La mandíbula del tiburón sale disparada de su boca y agarra a la desafortunada criatura. Una vez que los dientes se han clavado, la mandíbula vuelve a la boca del tiburón. Y sí, compartes el planeta con esta cosa. El viaje comenzó como cualquier otro. El carguero SS Cotopaxi se dirige a La Habana, en Cuba, para entregar carbón. Es el 29 de noviembre de 1925. Para el Capitán Major, su tripulación y el barco, que salieron del puerto de Charleston en Carolina del Sur, será el último viaje. Su ruta atravesaba el Triángulo de las Bermudas. Dos días después de haber zarpado, el Cotopaxi envió una señal de auxilio. Había sido víctima de una fuerte tormenta tropical que lo había llevado a volcar. El viento era muy intenso y venía acompañado de unos poderosos relámpagos. La lluvia llenó progresivamente la bodega del barco. De pronto, hubo un destello blanco y el barco desapareció sin dejar rastro. Sus restos fueron hallados en el desierto de Gobi, en una punta completamente diferente del planeta. Los 32 miembros de la tripulación, incluyendo el Capitán, desaparecieron. Por supuesto, la parte del desierto de Gobi es ficción. Para una de sus películas, Steven Spielberg imaginó que el barco había sido trasladado por alienígenas. En la vida real, el barco no fue encontrado y no volvió a saberse nada de la tripulación. Se lo declaró oficialmente desaparecido. Y nadie logró hallar los restos. Parece uno de esos clásicos casos de fenómenos misteriosos en torno al Triángulo de las Bermudas. Pero la mayoría de los misterios se resuelven tarde o temprano. En 2020, el Cotopaxi fue hallado. Un hombre llamado Michael Burnett se había mudado a Florida para estudiar naufragios en la costa. Uno en particular llamó a su atención. Era mucho más grande que el resto. Y las personas de la zona lo llamaban naufragio del oso. Se encontraba a unos 65 kilómetros de St. Augustine, al norte de Florida, pero nadie había logrado identificar la misteriosa embarcación. Y así, Michael comenzó a hacer trabajo de detective. Midió los restos y revisó toda la información que logró encontrar. Repasó cientos de periódicos viejos y registros de seguros. Y echó un vistazo a los artefactos que formaban parte del naufragio. Tras cientos de horas de trabajo duro, Michael quedó convencido. Era el Cotopaxi. Pero desde hacía unos años, corría el rumor de que el mismo barco había aparecido en la costa de Cuba. La guardia costera había encontrado los restos de un carguero de un tamaño similar y muy parecido al barco desaparecido en 1925. Michael estaba seguro de que se equivocaban, así que unió fuerzas con unos periodistas científicos y siguió investigando. Pronto descubrieron algo que parecía confirmar las sospechas. Los buzos hallaron válvulas de latón cerca de los restos con las letras S.V. A Michael se le ocurrió que las iniciales podían referirse a la Scott Valve Manufacturing Company. La sede central de esta empresa se encontraba en Michigan, no muy lejos de donde el Cotopaxi había sido construido. Así que era probable que hubieran abastecido a la embarcación con partes. El rompecabezas parecía estar resuelto. El naufragio del oso era realmente el carguero desaparecido. Pero aún restaba hallar la razón del hundimiento. ¿Acaso el Cotopaxi había sido víctima de algún fenómeno misterioso en el Triángulo de las Bermudas? Más tarde, Michael dio con el testimonio del carpintero del barco, entre unos viejos papeles. Afirmaba que las escotillas que cubrían el carbón se encontraban en pésimas condiciones antes del hundimiento. Las reparaciones no habían sido terminadas cuando la tripulación recibió la orden de zarpar hacia Cuba. Así que si las tapas de las escotillas seguían rotas durante el viaje, el agua podría haber ingresado fácilmente e inundado la bodega durante la tormenta tropical. Esa fue la verdadera razón por la que el Cotopaxi se hundió. No había nada misterioso al respecto. Solo un error cometido por personas normales. Pero este es solo un ejemplo de las decenas o tal vez cientos de casos de barcos y aviones que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas. Y aún no podemos explicar algunos de esos incidentes. Pareciera que realmente sucede algo raro en ese lugar. Uno de esos extraños eventos tuvo lugar en 1948. Un avión con pasajeros se dirigía a Miami desde San Juan, en Puerto Rico. Desapareció en la misma región que el Cotopaxi. Las 32 personas a bordo se esfumaron sin dejar rastro. El clima estuvo despejado en todo momento. Los expertos creen que, cuando el avión se encontraba a unos 80 kilómetros de la costa, un viento fuerte podría haberlo golpeado y despiado su curso. Años después, un avión similar fue hallado en la zona del Triángulo de las Bermudas. El problema es que, debido a la falta de información, fue imposible determinar si se trataba del mismo vehículo. Pero algo aún más extraño sucedió un par de años antes, en 1945. Cinco aviones desaparecieron al mismo tiempo. Unos pilotos en formación entrenaban sus habilidades de navegación aérea. Al parecer, una vez que terminaron, no lograron hallar el camino de regreso a casa y desaparecieron. Muchos asumen que simplemente se quedaron sin combustible. Eso parece probable, pero, de todas maneras, las circunstancias fueron bastante extrañas. Los novatos eran supervisados por un piloto experimentado que contaba con más de 2.500 horas de vuelo. Él nunca habría permitido que un grupo de principiantes se alejara tanto de la base. Hoy en día, muchas personas siguen preguntándose qué sucedió. Algunos insisten en que los pilotos se toparon con algo sobrenatural en el Triángulo de las Bermudas. Pero, ¿quién sabe? Este lugar también fue testigo de otro fenómeno extraño que ningún experto ha sido capaz de explicar. Un viaje en el tiempo. En 1970, Bruce Gernon volaba un avión desde la isla Andros hasta la costa de Florida. Cuando se encontraba a 3.500 metros de altura, una nube gigante apareció frente a él. Su tamaño crecía y crecía, y a Bruce no le quedó más opción que atravesarla. Una vez que lo hizo, el avión quedó rodeado en una oscuridad total. Parecía que el día se había convertido en noche en una fracción de segundo. De pronto, unos destellos blancos comenzaron a interrumpir la oscuridad. Eran tan brillantes que iluminaban todo el cielo. Pero no eran rayos, aunque tampoco logró determinar qué eran. El avión pasó casi una hora atravesando la extraña nube. Bruce notó que cambiaba de forma con el correr de los minutos. El espacio que rodeaba el avión se convirtió en un túnel, que se hacía cada vez más estrecho. La tensión crecía y crecía dentro de Bruce, que intentaba lidiar con los controles de su vehículo. Todos sus instrumentos y su equipo de navegación estaban como locos, y el sistema eléctrico había dejado de funcionar. De pronto, una luz blanca emergió en el otro extremo. Tal como en las películas, el avión escapó del túnel antes de que se cerrara en el último segundo. Todo estaba bien, pero ahora Bruce se encontraba rodeado de una neblina blanca. No tenía idea de dónde estaba. Por fin logró contactar al centro de control. Quedó impactado al descubrir que su avión ya estaba sobrevolando Miami. Era como si algo imposible hubiera pasado. Bruce debía cubrir una distancia de 400 kilómetros durante el vuelo, lo que suele llevar cerca de una hora y media. Pero había llegado en apenas 47 minutos, casi la mitad del tiempo estimado. Cuando aterrizó, revisó el combustible que quedaba en el tanque y descubrió que había usado mucho menos de lo normal. Pero, ¿existe una explicación lógica para este avión que viajó en el tiempo? Bueno, los registros revelan que ese día se detectaron muchas manchas solares en la superficie del sol. Además, había un fuerte viento solar. Eso podría haber provocado fácilmente que el equipo electrónico y los dispositivos del avión se volvieran locos. Pero, ¿qué hay de la misteriosa nube? La costa de Florida es el punto de encuentro de dos grandes corrientes de aire. Una tiene una presión alta y la otra una presión baja, lo que genera muchas nubes de tormenta. Pero las personas siguen discutiendo cómo fue que Bruce logró cubrir esa distancia tan rápido. Algunos afirman que un tipo misterioso de energía oscura fue la responsable. Otros dicen que se trata de una anomalía gravitatoria que alteró el espacio-tiempo. Y otros opinan que la historia de Bruce es un fraude. Aún no conocemos la verdad. Entonces, ¿existe realmente algo sobrenatural en el Triángulo de las Bermudas? ¿O acaso son solo coincidencias e historias inventadas? Lo cierto aquí es que en ningún otro lugar del mundo desaparecen tantos barcos y aviones como en el Triángulo de las Bermudas. 10 de abril de 1912. Estás en la costa del Océano Atlántico, en una pequeña ciudad portuaria. Cientos de personas, y tú entre ellas, van a embarcar en el enorme y majestuoso barco. Es tres veces más largo que la altura de la Estatua de la Libertad. El navío está considerado como la embarcación más avanzada e insumergible de su tiempo. Se pueden ver cientos de ventanas de camarotes de lujo en su cubierta y la inscripción Titanic en el magnífico casco de hierro. Este día, el famoso trasatlántico partió en su primer y último viaje desde Southampton a Nueva York. Pero ahora verás una historia alternativa. Puedes escuchar a un miembro de la tripulación anunciando el inicio del viaje del Titanic. El barco navega desde África hasta las Bermudas. Y la causa de su catástrofe no será en absoluto un iceberg. Durante cuatro días, el Titanic navega por aguas del Atlántico Norte. El sol calienta tanto el navío que durante el día, todos los pasajeros se sientan dentro del barco. Por la tarde, cuando una brisa fresca desciende sobre el océano, toda la gente sube a cubierta para contemplar el hermoso rojo atardecer. Medianoche, 15 de abril. Estás sentado en tu camarote leyendo un libro. Usualmente estás dormido a esta hora, pero ahora mismo estás ojeando una página tras otra. Cierras el libro y miras alrededor de la cabina. Sientes que alguien te observa. Te levantas y empiezas a sudar frío. Una inexplicable sensación de ansiedad impregna tu cuerpo y te pone la piel de gallina. Miras por la ventana del camarote, donde el rocío del mar golpea el cristal, pero no puedes ver nada. Hay una espesa niebla en el exterior. Sales de la cabina. Además de ti, varios pasajeros también han abandonado sus camas por la sensación de peligro. Te saludan y se preguntan qué pasa. Nadie lo sabe. Te diriges a las escaleras para salir a la cubierta y ver la situación. En ese momento el suelo se desprende de tus pies. Un fuerte empujón te hace caer. Un estruendo retumba en el Titanic. Te levantas y ves que cada vez más gente sale de sus camarotes. Subes corriendo a las escaleras y te encuentras con un miembro de la tripulación. No te dice nada, pero sus ojos están muy abiertos por el miedo. Subes a cubierta y difícilmente puedes ver algo. Una niebla espesa y húmeda se ha instalado en el barco. Varios pasajeros se agarran a cabeza como si les doliera. Ves al capitán y le preguntas qué ha pasado. Él admite que no tiene idea de dónde están. Ves una brújula en su mano. La flecha gira en diferentes direcciones. Es imposible determinar dónde está exactamente el barco ahora. Curiosamente, el Triángulo de las Bermudas no existía antes de 1964, pero los primeros informes sobre embarcaciones desaparecidas en esta zona se remontan a mediados del siglo XIX. Otro empujón. Esta vez has conseguido mantenerte en pie. Parece que algo grande acaba de golpear el barco. Corres hacia la barandilla del borde de la cubierta y miras por ahí. A través de la niebla blanca notas una enorme aleta de tiburón. No has visto el tamaño completo del animal, pero por lo que has observado, debe ser tan largo como un vagón de tren. El tiburón se aleja nadando, pero al cabo de unos segundos vuelves a ver su aleta. Se acerca rápidamente al barco y agarra el casco de hierro con sus enormes mandíbulas. La cubierta tiembla. Se oye el rechinar del metal. Parece que este enorme depredador acaba de hacer un agujero en el casco. Solo una criatura en el planeta puede hacer esto. ¡El megalodón! Es un antiguo depredador marino que medía casi 20 metros de largo. El megalodón no tenía competencia en el océano. Estaba en la cima de la cadena alimenticia. Se cree que el tiburón desapareció hace millones de años, pero el océano solo está explorado en un 5%. Aquí está vivo y nadando en las misteriosas aguas del Triángulo de las Bermudas. Todos a bordo del barco entran en pánico. La gente de las cubiertas inferiores corre hacia arriba. El Titanic se hunde lentamente y se inclina hacia un lado. Todo el mundo se dirige a los botes salvavidas, pero nadie se atreve a subir a ellos mientras el enorme y antiguo monstruo esté cerca. La proa del barco se sumerge bajo el agua. Te sitúas en el lado izquierdo de la cubierta y ves como el megalodón arranca a mordiscos trozos del casco de hierro. Gritas a la gente de la sección de popa que el megalodón está ocupado y que tienen tiempo para evacuar. Los primeros botes de rescate con pasajeros bajan al agua. Algunos más saltan por la borda. Afortunadamente el agua está mucho más cálida que en el lugar donde realmente se hundió el Titanic. Te pones un chaleco salvavidas y saltas también. El megalodón ataca el barco y lo arrastra a lo más profundo del agua. El olor de la cocina del Titanic debe haberlo atraído. Te encuentras entre los restos de la embarcación y los botes salvavidas. La niebla se levanta por fin. El cielo estrellado y la luna iluminan la superficie del mar. La gente te ayuda a subir a bordo de un bote de rescate. Todos intentan navegar lo más lejos posible del barco que se hunde. Ves al enorme tiburón nadando alrededor del Titanic. En ese momento algo lo distrae y el depredador se aleja. Más de la mitad del barco ya está bajo la superficie. La segunda parte parece una vela que sobresale del agua. El océano está en calma, el cielo está claro y sin nubes. No hay viento. Desde un lado se ve una enorme ola que crece detrás del Titanic. Tiene unos 15 metros de altura, como un edificio de cinco pisos. Derriba el barco tan fácilmente como si fuera de papel. La ola monstruo se disuelve en el agua tan rápida e inesperadamente como apareció. Acabas de ser testigo de una ola gigante. Este fenómeno ocurre en todo el mundo. Enormes olas aparecen de repente, derriban barcos y desaparecen sin dejar rastro. Los científicos aún no pueden determinar su naturaleza exacta, pero según la teoría más popular, estas olas se forman por vampirismo cinético. En determinadas condiciones naturales, las olas acumulan e intercambian energía cinética. Entre todas las olas que existen, hay una vampírica que absorbe la potencia de todas las demás. Cuando se acumula mucha energía, crece una enorme ola que la expulsa toda. Algunos creen que la frecuente desaparición de barcos en el Triángulo de las Bermudas se debe a las olas vampíricas. La gente de los barcos se calma. Alguien envía una luz de emergencia al cielo. Miran al océano y ven la aleta triangular del megalodón emergiendo del agua. Es del mismo tamaño que un velero y viene directamente hacia ti. Mueves los remos tan rápido como puedes. La gente grita y pide ayuda. No hay posibilidad de escapar. El legendario monstruo se acerca cada vez más. La cabeza del tiburón asoma por debajo de la superficie. Abre sus enormes fauces llenas de cientos de dientes afilados. Cada uno de ellos es del tamaño de la palma de la mano. El barco cabría completamente dentro de la boca del tiburón. Puede tragarte entero. El tiburón se detiene y cierra la boca a un brazo de distancia del barco. Puedes ver el agua burbujeando a tu alrededor. Desde las profundidades del océano varios tentáculos gigantes se extienden y envuelven al megalodón. Tiran del tiburón hacia abajo. Miras por encima de la borda y ves un resplandor púrpura con un círculo negro en el centro. Alguien en el barco también lo nota. La gente empieza a gritar. ¡Nos está mirando! Grita una mujer. Al cabo de un segundo se te pone la piel de gallina y un escalofrío te recorre todo el cuerpo. Este brillo púrpura es el ojo de algo y el círculo negro es la pupila. La criatura que te está observando ahora es tan grande que el barco le parece un grano de arroz. ¡Es el Kraken! El calamar gigante, un antiguo monstruo que hundió cientos de barcos pero cuya existencia aún no ha sido demostrada por nadie. Afortunadamente el navío en el que está sentado es demasiado pequeño para interesar al Kraken. Puedes ver su ojo alejándose a mayor profundidad. Enormes tentáculos arrastran al megalodón en aprietos hacia las profundidades. Pasa una hora y otro gran trasatlántico llega a los restos del Titanic. Todos los pasajeros son rescatados. Observas de nuevo el mar tranquilo, al lugar donde el Titanic navegó recientemente. Subes a bordo del barco de rescate y te prometes nunca ir en un viaje por mar de nuevo. En 1945, cinco aviones TVF Avenger despegaron para realizar un ejercicio de entrenamiento de rutina alrededor del Triángulo de las Bermudas. En medio del ejercicio, los aviones fueron alcanzados por una intensa lluvia y fuertes vientos, a pesar del pronóstico de tiempo despejado. Los pilotos se desorientaron extremadamente y llamaron por radio a la base para informar que su equipo de navegación había dejado de funcionar. Lo último que escuchó la base fue, cuando un avión tenga menos de 37 litros de combustible bajaremos todos juntos. Y luego, silencio. Los cinco aviones y sus 14 tripulantes nunca más fueron vistos ni se volvió a oír de ellos. En su primer viaje al Nuevo Mundo en 1492, Cristóbal Colón navegó por el Triángulo de las Bermudas. Informó que una noche cuando estaba en la cubierta del barco, notó que aparecía una luz gigante en la distancia. Diferente a todo lo que había visto antes. Colón miró su brújula en busca de dirección, pero ésta emitía lecturas erráticas. Es posible que hayas notado que el Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa mundial. Esto se debe a que las instituciones oficiales se niegan a reconocer que el área realmente existe. Una teoría popular sugiere que las olas rebeldes son responsables de muchas desapariciones. Los científicos las llaman olas de tormenta extremas. Ocurren cuando diferentes patrones climáticos suceden al mismo tiempo y causan olas grandes e inesperadas. Los testigos dicen que parecen gigantescas paredes de agua. Estas olas podrían explicar por qué los barcos se hunden rápido y sin dejar rastro. El Triángulo de las Bermudas tiene un clima bastante intenso e inestable. Las tormentas se acumulan rápida e inesperadamente y desaparecen poco después. Si parpadeas, es posible que te lo pierdas. Esto podría explicar por qué se emiten pocas señales de socorro. Los pilotos y los marineros nunca ven venir el cambio de clima. Nadie sabe exactamente cuántos barcos y aviones han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. La estimación aproximada es de 50 barcos y 20 aviones. La mayoría de las veces, las desapariciones no tuvieron explicación y nunca se han encontrado restos. Otra extraña teoría que intenta resolver el misterio del Triángulo de las Bermudas pertenece a Charles Berlitz. Insiste en que el área es el hogar de la ciudad perdida de la Atlántida. Los barcos y aviones desaparecidos y el mal funcionamiento del equipo, según él, fueron causados por rayos de energía emitidos por unos cristales especiales que alimentan la Atlántida. Si bien esto suena tonto, la teoría de Berlitz fue lo suficientemente convincente como para que más de 20 millones de personas compraran su libro en todo el mundo. En el año 1800, un gran velero llamado USS Pickering partió de los Estados Unidos rumbo a las Indias Occidentales. El barco navegó hacia el Triángulo de las Bermudas junto con su tripulación de 90 hombres y nunca más se supo de él. El USS Pickering fue el primer barco confirmado en desaparecer en el Triángulo de las Bermudas. Se cree que fue arrastrado por una tormenta, pero como nunca se encontraron restos, no podemos saberlo con seguridad. Cuando desaparecieron los aviones TBF Avengers, se llevó a cabo una operación de búsqueda masiva. Barcos y aviones buscaron en el Triángulo de las Bermudas cualquier señal de ellos. Una de las naves que hacía la búsqueda era un hidrodeslizador PBM-5 Mariner. Partió a las 7.27 PM y envió un mensaje de radio de rutina tres minutos después. Nunca más se supo de él. No se encontraron rastros del hidrodeslizador de rescate ni de los cinco aviones Avenger. Se inició una gran investigación sobre la desaparición de todos estos vehículos, pero nunca se descubrió nada. Esta área particular del océano es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Algunos escépticos creen que este hecho resuelve el misterio asociado a este lugar. Estadísticamente, cuanto más concurrida es una zona, mayor es la frecuencia de accidentes y desapariciones en ella. Si bien esto tiene sentido, la frecuencia de las desapariciones no es una explicación válida del misterio del Triángulo de las Bermudas, sino la imposibilidad de encontrar las causas y la inexistencia de restos. En el fondo del océano, los organismos en descomposición liberan grandes concentraciones de gas metano que queda atrapado bajo el agua. Este gas puede acumularse hasta que ¡boom! ¡estalla! El gas sube a la superficie y entra en erupción. Si un barco estuviera en el área de uno de estos estallidos, el agua se volvería mucho menos densa y haría que el barco se hundiera rápidamente. Los científicos creen que esta podría ser la causa de las muchas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Si bien esta teoría tiene mucho sentido, no parece muy probable. El Servicio Geológico de los Estados Unidos ha declarado que no se cree que se hayan producido grandes liberaciones de gas en esta área en los últimos 15 mil años. El fondo del océano está hecho de rocas que contienen mucha magnetita. No como los imanes que pones en tu refrigerador para recordar ese hermoso viaje a París. Es más como el hierro. Los campos magnéticos reaccionan a la alta concentración de magnetita en el fondo del océano, lo que puede iniciar una especie de conflicto entre los dos. A menudo puede provocar diversas anomalías climáticas y, como resultado, problemas de navegación y, naturalmente, cualquier cambio en el fondo del océano o en los campos magnéticos de la Tierra influye mucho en el Triángulo de las Bermudas. Dado que el campo magnético se mueve constantemente, también podría estar llevándose el Triángulo de las Bermudas. Ahora que la gente sabe dónde está el triángulo, es fácil evitarlo. Supuestamente se mueve hacia el este junto con los polos magnéticos. Pero los científicos aún no pueden responder dónde estará exactamente en un par de años. Algunas personas culpan de todos los desastres a la actividad paranormal extraterrestre. Otros suponen que se trata de fenómenos naturales furiosos. Hay otro triángulo en el lago Michigan, al igual que el que está cerca de las Bermudas. El Triángulo de Michigan obtuvo su mala reputación por algunas desapariciones. La primera registrada data de 1679. Un barco grande, uno de los más grandes de la época, partió en una expedición, pero una vez que entró en el Triángulo Siniestro, nunca regresó. Mucho después, un avión desapareció en este triángulo. Los cielos suelen estar muy despejados ahí, pero en 1883 algunas personas presenciaron cosas anormales en el área. Afirman haber visto grandes bloques de hielo cayendo del cielo. Y la tripulación incluso logró salvar uno como prueba contundente. Mientras tanto, un área misteriosa en el Océano Pacífico tiene otro triángulo siniestro. Frente a la costa sur de Japón, no muy lejos de Tokio, hay un mar donde muchos barcos conocieron su final. Desaparecieron sin dejar rastro. Lo llaman el Triángulo del Dragón. Algunos científicos creen que la causa de las anomalías son los cambios ambientales. También hay una concentración muy alta de hidratos de metano en el fondo del océano en el área del Triángulo del Pacífico. Te estás desviando de tu rumbo original, navegando en la dirección equivocada. El mar Caribe salpicado de pequeñas islas está cerca del Triángulo. El lecho marino aquí no es profundo, así que ahora el barco está atascado en un bajío y no tienes idea de dónde estás. Si este fuera el siglo XXI, el capitán del barco podría llegar a la costa usando GPS y otra navegación moderna. Pero lo más interesante es que la brújula funcionaría correctamente esta vez, ya que el polo norte magnético hace tiempo que no coincide con el verdadero en el territorio del Triángulo de las Bermudas. La línea agónica está en algún lugar lejos de aquí. Hoy en día no hay problemas con la navegación, pero por alguna razón aquí es donde desaparecen los barcos. De hecho, no solo aquí. A lo largo del océano Atlántico hay lugares donde desaparecieron muchos más. El Triángulo de las Bermudas ni siquiera está entre los primeros 10 de tales lugares. Una de las principales razones por las que muchos barcos se pierden aquí es que una de las rutas marítimas más populares del Atlántico pasa por el Triángulo de las Bermudas. Y cuantos más barcos hay en un lugar, más naufragios habrá. Es cuestión de simple probabilidad. Otras teorías dicen que hay una grieta espaciotemporal en esta región. Barcos y aviones caen en esta grieta y terminan en el pasado o en el futuro. Pero por alguna razón no hay una sola prueba de este mito. No hay motivo para pensar que la grieta esté escondida en algún lugar de ahí. La base de una civilización extraterrestre se encuentra en el Triángulo de las Bermudas. Los visitantes de otras galaxias roban barcos junto con la tripulación para que nadie encuentre sus restos. Este también es un mito popular que no tiene justificación científica. El Kraken vive en algún lugar del Triángulo. Es un calamar enorme que hunde barcos y también es una leyenda que se cuentan los marineros. Sin embargo, los calamares gigantes viven en las profundidades del océano. Pueden crecer hasta el tamaño de medio vagón de tren, pero no se han registrado casos en los que hayan hundido una embarcación de gran tamaño y nunca se han visto en la zona del Triángulo de las Bermudas. En el pasado, la gente no sabía de la existencia de estas criaturas, así que cuando las vieron por primera vez, las describieron como monstruos enormes y terribles. Los calamares gigantes son una de las criaturas más escurridizas de la Tierra, y los científicos tuvieron que usar equipos de sonar para encontrarlos. No les gusta salir de las profundidades obscuras y es probable que teman el sonido de cualquier barco, así que eso debería eliminar al calamar como sospechoso. El Triángulo de las Bermudas es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Algunos escépticos creen que este hecho resuelve el misterio asociado a este lugar. Estadísticamente, cuanto más concurrida es una zona, mayor es la frecuencia de accidentes y desapariciones en ella. Si bien esto tiene sentido, la frecuencia de las desapariciones no es una explicación válida del misterio del Triángulo, sino la imposibilidad de encontrar las causas y la inexistencia de restos. En su primer viaje al Nuevo Mundo en 1492, Cristóbal Colón navegó por el Triángulo de las Bermudas. Informó que una noche, cuando estaba en la cubierta del barco, notó que aparecía una luz gigante en la distancia, diferente a todo lo que había visto antes. Colón observó su brújula en busca de dirección, pero ésta emitía lecturas erráticas. Es posible que hayas notado que el Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa mundial. Esto se debe a que las instituciones oficiales se niegan a reconocer que el área realmente existe. Y nadie sabe exactamente cuántos barcos y aviones han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. La estimación aproximada es de 50 barcos y 20 aviones. La mayoría de las veces las desapariciones no tenían explicación y nunca se han encontrado restos. Cuando desaparecieron los aviones TBF Avenger, se llevó a cabo una operación de búsqueda masiva. Barcos y aviones buscaron en el Triángulo de las Bermudas cualquier señal de ellos. Una de las naves que hacía la búsqueda era un hidrodeslizador PBM-5 Mariner. Partió a las 7.27 pm y envió un mensaje de radio de rutina tres minutos después. Bueno, nunca más se supo de él. No se encontraron rastros del hidrodeslizador de rescate ni de los cinco aviones Avenger. Se inició una gran investigación sobre la desaparición de todos estos vehículos, pero nunca se descubrió nada. El Triángulo de las Bermudas tiene un clima bastante intenso e inestable. Las tormentas se acumulan rápida e inesperadamente y desaparecen poco después. Si parpadeas es posible que te lo pierdas. Esto podría explicar por qué se emiten pocas señales de socorro. Los pilotos y marineros nunca ven venir el cambio del clima. Una teoría popular sugiere que las olas rebeldes son responsables de muchas desapariciones. Los científicos las llaman olas de tormenta extremas. Ocurren cuando diferentes patrones climáticos suceden al mismo tiempo y causan olas grandes e inesperadas que alcanzan hasta 30 metros de altura. Los testigos dicen que parecen gigantescas paredes de agua. Estas olas podrían explicar por qué los barcos se hunden rápido y sin dejar rastro. Justo frente a la costa de Japón encontrarás el Triángulo de las Bermudas del Océano Pacífico. Lo llaman el Triángulo del Dragón. Entre 1950 y 1954 nueve barcos desaparecieron en esta zona sin dejar rastro. El barco Kaiomaru 5 fue enviado para investigar estas desapariciones inexplicables cuando también desapareció. Después de este incidente las autoridades japonesas calificaron el área como zona de peligro y recomendaron a los navegantes evitarla. Algunas personas culpan de todos los desastres a la actividad paranormal extraterrestre. Otros suponen que se trata de fenómenos naturales furiosos. Algunos científicos creen que la causa de las anomalías son los cambios ambientales. Hay una concentración muy alta de hidratos de metano en el fondo del océano en el área de las Bermudas del Pacífico. Este gas tiende a explotar y cuando sucede comienzan a formarse burbujas en la superficie del agua. Estas erupciones de gas pueden suprimir la capacidad de flotar y hundir fácilmente un barco. Debido a esta reacción química no quedará ni rastro. Se dice que los volcanes submarinos son otra posible explicación para el Triángulo del Dragón japonés. De hecho hasta pueden derribar islas pequeñas. Afortunadamente nadie vive allí. Es bastante común en esta zona que algunas de ellas desaparezcan bajo el agua y otras aparezcan de la nada a causa de la actividad sísmica. Nunca encontrarás el Triángulo del Dragón en ningún mapa oficial del mundo. Por lo que nadie está seguro de qué tan grande es en realidad. En julio de 2015 dos adolescentes desaparecieron tras zarpar frente a las costas de Florida. Hay cierto misterio sobre lo que los chicos realmente estaban haciendo. Les dijeron a sus padres que sólo irían a pescar. Pero les dijeron a sus amigos que iban a cruzar a las Bahamas. Poco después de que se fueran, una línea de tormentas eléctricas se movió hacia el área y nunca más se supo de ellos. Se realizó una búsqueda masiva pero lamentablemente no se encontró nada. Un año después su bote fue encontrado frente a la costa de las Bermudas con un iPhone roto y algunos efectos personales dentro. Una de las teorías más populares y extrañas que tratan de resolver el misterio del Triángulo de las Bermudas pertenece a Charles Berlitz. Insiste en que el área es el hogar de la ciudad perdida de la Atlántida. Los barcos y aviones desaparecidos y el mal funcionamiento del equipo, según él, fueron causados por rayos de energía emitidos por unos cristales especiales que alimentan la Atlántida. Si bien esto suena tonto, la teoría de Berlitz fue lo suficientemente convincente como para que más de 20 millones de personas compraran su libro en todo el mundo. Antes la brújula no funcionaba bien en el Triángulo de las Bermudas ya que allí las líneas de los dos polos coincidían. El norte verdadero y el norte magnético. Si caes en esta intersección, tu brújula se comportará de manera extraña, pero el norte magnético cambia constantemente y ahora está mucho más allá del Triángulo. Ninguna leyenda dice nada de piratas que hayan operado en el Triángulo de las Bermudas en los últimos siglos o de que el holandés errante hiciera desaparecer los barcos. Una teoría popular es que los vehículos viajan al pasado o al futuro a través de un portal del tiempo en el Triángulo de las Bermudas. Pero son solo mitos. Imagínate cientos de tentáculos gigantes acercándose a un grupo de barcos que navegan por el Triángulo de las Bermudas. En los siglos pasados podían hundir fácilmente una flota entera, ya que los barcos eran de madera y pesaban menos. Los calamares envolvían las cubiertas con sus fuertes tentáculos, agujereaban los cascos de los barcos con sus afiladas puntas. Las ventosas con dientes podían romper los mástiles y rasgar las velas. El agua llenaba las bodegas y subía lentamente a cubierta. Los barcos se hundían en cuestión de minutos. Los sobrevivientes llegaban a la orilla y les contaban a todos sobre los enormes monstruos. Así aparecieron las leyendas del Kraken. Afortunadamente, ahora la gente tiene sonares y equipos para monitorear el espacio marino. Dicen que la razón principal por la que este lugar es tan enigmático son los campos magnéticos que forman el siniestro triángulo. El fondo del océano está hecho de rocas que contienen mucha magnetita. No como los imanes que pones en tu refrigerador para recordar ese hermoso viaje a París. Es más como el hierro. Los campos magnéticos reaccionan a la alta concentración de magnetita en el fondo del océano, lo que puede iniciar una especie de conflicto entre los dos. A menudo puede provocar diversas anomalías climáticas y como resultado problemas de navegación. Y naturalmente, cualquier cambio en el fondo del océano o en los campos magnéticos de la Tierra influye mucho en el triángulo de las Bermudas. Los campos magnéticos tienden a cambiar de posición, al igual que las placas tectónicas e incluso los continentes, aunque nunca nos demos cuenta. Los cielos suelen estar muy despejados allí, pero en 1883 algunas personas presenciaron cosas anormales en la zona. Afirman haber visto grandes bloques de hielo cayendo del cielo y la tripulación incluso logró salvar uno como prueba contundente. Parece que el triángulo de las Bermudas tiene un gemelo no solo en la Tierra, sino también en el espacio. Pero las naves espaciales generalmente no desaparecen en el aire, porque, bueno, no hay aire. Esta área anómala es realmente grande y se extiende justo sobre el Atlántico Sur. Ocupa el área desde Chile hasta Zimbabue y se asienta justo en el punto donde los cinturones de radiación de Van Allen están más cerca de la superficie de nuestro planeta. La Tierra tiene dos cinturones de este tipo que son útiles para atrapar las partículas que se eyectan desde el Sol. Hacen un gran trabajo protegiendo a la Tierra de la radiación. El campo magnético allí es más bajo, por lo que permite que el cinturón de radiación de la Tierra se acerque a la superficie. Cada vez que pasa un satélite estará expuesto a una radiación que puede provocar daños graves. Por lo tanto, ninguno puede tomar fotografías de ese lugar. En conclusión, la anomalía del Atlántico Sur es una parte de la Tierra donde la radiación natural fluye fuera de control. Aún así, hay poca evidencia de que todos estos triángulos sean realmente peligrosos. Muchos creen que se ha demostrado una y otra vez que el Triángulo de las Bermudas no es más que una obra de ficción. De hecho, algunos naufragios como el Ellen Austin ganaron popularidad a mediados del siglo XX, cuando nadie había dibujado todavía un triángulo en el área de las Bermudas. El misterio fue popularizado por escritores de ciencia ficción y se convirtió en un mito común, mientras que ninguna investigación seria demostró que era más peligroso que otras partes de los océanos del mundo. Así que en 1881 la tripulación del Ellen Austin ni siquiera conocía el Triángulo de las Bermudas y mucho menos le tenía miedo. ¿Qué piensas tú? Barcos y aviones que desaparecen sin dejar rastro. Pasajeros de los que nunca más se supo nada. Informes de extrañas luces en el cielo. No, estas no son escenas del próximo éxito de Taquilla de Hollywood, sino algunos de los extraños sucesos reportados durante más de un siglo en un área conocida con el siniestro nombre del Cementerio del Lago Ontario, también llamado Triángulo de las Bermudas de Canadá o Vórtice de Merisburg. Se extiende a lo largo de una parte del Lago Ontario, desde Kingston hasta el Condado de Príncipe Eduardo, en Canadá y hasta Oswego, Nueva York, en los Estados Unidos. Los relatos sobre esta región pueden ser tan escalofriantes como el agua helada del lago en el que ocurrieron. La historia más inquietante involucra a una llamada Bavaria. Corría el año 1889 y el barco estaba siendo remolcado a través del lago. Las aguas turbulentas cortaron la cuerda del remolque y el Bavaria se alejó flotando. Afortunadamente, la goleta fue encontrada más tarde a salvo y completamente intacta, pero faltaba una cosa, la tripulación. No había una sola persona a bordo. Lo que hace que esta historia sea aún más extraña es que se había puesto la mesa para la cena. Se descubrió una barra de pan recién horneada y el dinero y los documentos del capitán estaban completos. Incluso vi un canario mascota cantando felizmente como si nada estuviera malo. ¿Qué pasó con la tripulación? Puede que nunca lo sepamos y este no fue un incidente aislado. Poco más de una década después, en 1900, tres barcos, el Eniminis, el Picton y el Acacias navegaban por el lago. Solo dos de ellos llegarían a su destino. El tercero, el Picton, se adelantó a los demás y simplemente desapareció. Según un cocinero del Eniminis, estábamos bien adentrados en el lago y haciendo un buen tiempo, cuando de repente vimos que las cabias del Picton se desplegaban y luego sus velas más bajas se asentaron. Después, mientras nos deteníamos y observábamos, el Picton simplemente desapareció. Es posible que se haya hundido, ya que más tarde se vieron algunos restos en el agua, pero el barco en sí nunca fue encontrado y ninguno de sus tripulantes fue localizado. Unas semanas más tarde, se descubrió una botella con una nota en el interior en Sackett's Harbor, Nueva York. La nota era del Capitán Sidley del Picton. Me amarré a Bici con cuerdas para que nos encuentren juntos. Bici era el hijo de 12 años del Capitán. La nota generó más preguntas que respuestas. Si los testigos estaban en lo cierto, la desaparición del barco había sido bastante rápida. ¿Cuándo supo al Capitán Sidley que estaba en peligro? ¿Por qué no pidió ayuda si tenía la posibilidad? ¿Cuándo tuvo tiempo de escribir una nota y embotellarla antes de atarse con su hijo? Realmente es un misterio. Y no fueron solo barcos los que se enfrentaron a fuerzas extrañas en la zona. Los aviones también tuvieron problemas para pasar en una pieza. En 1975, Ron Scott voló desde el aeropuerto de Picton en su Cessna 172. Cuando ingresó al vórtice de Marisburg, su avión se inclinó hacia un lado. Durante varios segundos no lograba enderezar el avión, pero una vez que lo hizo, la misma fuerza lo empujó hacia el otro lado. Una vez más, quedó atrapado allí por unos segundos, incapaz de controlar su avión, y era un piloto habilidoso. Nunca antes había experimentado algo así. Ciertamente tuvo más suerte que el piloto de la Real Fuerza Aérea canadiense Barry Allen Newman. Newman estaba en el mismo lugar en 1952, cuando perdió el control de su avión y se cayó al lago. Hasta el día de hoy, su cuerpo no ha sido encontrado. En total, más de 270 barcos y al menos 40 aviones han tenido un final trágico en la zona. Para agregar al misterio, hay gente que informa haber visto una serie de luces u orbes brillantes o un barco oscuro flotando en el cielo. Estos son fenómenos aún más difíciles de explicar. Los testigos insisten en que todo es verdad. Sidwell dijo que vio una forma extraña, como un diamante girando lentamente en el cielo, y luego simplemente desapareció. Otros también afirman haberlo visto. Por supuesto, el vórtice de Marisburg es solo uno de varios lugares en todo el mundo conocidos como vórtices viles, un término acuñado por el biólogo y escritor Ivan T. Sanderson. Él descubrió otras 12 áreas igualmente espaciadas en la superficie de la Tierra donde suceden cosas extrañas. La más conocida de ellas es, por supuesto, el temido Triángulo de las Bermudas, situado en el Océano Atlántico entre las Bermudas, Florida y Puerto Rico. Se le atribuye la desaparición de miles de personas a bordo de barcos y aviones. Incluso el explorador Cristóbal Colón experimentó el misterio del Triángulo de las Bermudas durante su primer viaje a América en 1492. Contó que las brújules apuntaban en la dirección equivocada. Los niveles del mar parecían cambiar dramáticamente e incluso vio luces extrañas en el cielo. En 1918, el USS Cyclops, que era uno de los barcos de combustible más grandes de la Marina de los Estados Unidos, desapareció allí. Se considera la mayor pérdida de vidas en la historia de la Marina de los Estados Unidos en un solo incidente, dado que los 309 miembros de la tripulación fueron declarados perdidos en el mar cuando desapareció el Cyclops. En ese momento, el clima era bueno. El único mensaje enviado ese día desde el barco no indicó problemas ni preocupaciones, y nunca se envió una señal de socorro. Después del incidente, hubo una exhaustiva investigación naval. ¿Su conclusión? Se han propuesto muchas teorías, pero ninguna que explique satisfactoriamente la desaparición del barco. En otras palabras, los investigadores estaban perplejos. También está el Triángulo del Dragón, ubicado en el Océano Pacífico. La historia más inquietante involucra a un grupo de barcos japoneses que desaparecieron en la década de 1950. Cuando se enviaron investigadores para averiguar lo sucedido, también desaparecieron. En cada caso, es imposible saber realmente qué ocurrió, y es fácil caer en historias de monstruos marinos gigantes que acechan bajo las olas. ¿A quién no le gusta un buen susto? Y, Sanderson estaba dispuesto a aceptar la posibilidad de que esas historias fueran ciertas. Crea que los pórtices viles que estudiaba podían explicarse con cualquier cosa, desde un bache en el continuo espacio-tiempo hasta anomalías magnéticas bajo el agua. Por supuesto, Sanderson no era solo un gran fanático de los lugares extraños. También escribió sobre criaturas fantásticas como Pie Grande y el monstruo del lago Ness. Sin embargo, sus habilidades como científico imparcial son cuestionables. En 1948, afirmó que unas huellas de tres dedos encontradas en Clearwater Beach, Florida, era la prueba de que había pingüinos de 5 metros de altura, argumentando que eran imposibles de falsificar. En 1988, Tony Cinghorini reveló que él y su amigo habían colocado unas patas de hierro fundido en sus zapatillas para lograr el engaño del pingüino gigante. Quizás Sanderson no sea la fuente más confiable después de todo, pero también hay algunas explicaciones muy convincentes y completamente naturales. Observemos el vórtice de Merisburg. Es muy posible que barcos como el Bavaria y el Picton hayan sido destruidos por una mezcla de mala suerte y mal tiempo. El clima inestable ciertamente no es raro en el lago Ontairo, y las tormentas repentinas en el mar abierto pueden resultar peligrosas hasta para el marinero más hábil. E incluso hoy, con los avances en el pronóstico del tiempo, nos equivocamos con frecuencia. En aquel entonces, no había forma de predecir que una tormenta estaba a la vuelta de la esquina, y el clima era solo uno de los problemas. El historiador Mark Seguin comentó que se sabía que la zona era peligrosa, porque el lecho del lago se vuelve poco profundo rápidamente a lo largo de la costa este. También hay pequeñas islas rocosas y bajíos repartidos por toda el área, lo que hace que navegar sea una aventura arriesgada, especialmente para embarcaciones grandes o con cargas pesadas. A mediados del siglo XX, el pronóstico del tiempo moderno y la construcción naval mejorada alivieron la mayoría de los peligros del transporte marítimo de los grandes lagos, lo que resultó en menos pérdidas. El último gran naufragio en cualquiera de los grandes lagos fue el SS Edmund Fitzgerald, que se hundió frente a la costa del lago superior en 1975, junto con 29 miembros de la tripulación. Parece que el progreso humano no es rival para este vórtice, y en cuanto a las luces o las imágenes en el cielo, en la mayoría de los casos es el resultado de un fenómeno interesante llamado inversión térmica. Cuando esto sucede, una capa de aire caliente queda atrapada bajo el aire frío, lo que causa ese espejismo o reflejos. Entonces, una luz del suelo que está a kilómetros de distancia puede reflejarse en el cielo, dando la impresión de que se trata de un objeto volador. Otras partes del misterio podrían resolverse con un poco de tiempo. El agua dulce y las temperaturas gélidas del lago Ontario ayudan a preservar los barcos y aviones que descansan allí. A medida que los buzos e investigadores continúan explorando el área, tal vez finalmente sepamos el destino de Bavaria, el Picton, el Capitán Sidley y su hijo. En 1945, cinco aviones TBF Avenger volaron para un ejercicio de entrenamiento rutinario alrededor del Triángulo de las Bermudas. En medio de este, los aviones se vieron afectados por una intensa lluvia y fuertes vientos a pesar de la previsión de tiempo despejado. Los pilotos se desorientaron extremadamente y comunicaron por radio a la base que su equipo de navegación había dejado de funcionar. Lo último que se escuchó en la base fue cuando el primer avión descienda por debajo de 10 galones, caeremos todos juntos. Y luego, estática. Los cinco aviones y sus 14 pasajeros no se volvieron a ver ni se supo nada de ellos. En su primer viaje al Nuevo Mundo en 1492, Cristóbal Colón navegó a través del Triángulo de las Bermudas. Él informó que una noche, cuando estaba en la cubierta del barco, notó que apareció una luz gigante en la distancia, diferente a todo lo que había visto antes. Colón miró su brújula para orientarse y ésta dio lecturas erráticas. Quizá hayas notado que el Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa del mundo. Esto se debe a que las instituciones oficiales se niegan a reconocer que la zona existe realmente. En marzo de 1918, con una tripulación de 306 personas, el USS Cyclops partió de Barbados y se dirigió a Baltimore. El barco pasó por el Triángulo de las Bermudas en su viaje y nunca más fue visto. El Cyclops nunca emitió ninguna señal de socorro y desapareció sin ninguna explicación, convirtiéndose en el mayor navío desaparecido en el lugar. Nunca se han encontrado los restos del barco. Nadie sabe exactamente cuántos barcos y aviones han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. La estimación aproximada es de 50 barcos y 20 aviones. La mayoría de las veces, las desapariciones no tienen explicación y nunca se han encontrado restos. En el año 1800, un gran velero llamado USS Pickering partió de Estados Unidos rumbo a las Indias Occidentales. El barco se adentró en el Triángulo de las Bermudas junto a su tripulación de 90 hombres y nunca más se supo de él. El USS Pickering fue el primer navío confirmado que desapareció en el Triángulo de las Bermudas. Se cree que el barco fue arrastrado por una tormenta, pero como nunca se encontraron los restos, jamás los sabremos con certeza. La famosa obra de William Shakespeare, La Tempestad, se inspiró en el Triángulo de las Bermudas. Los marineros regresaban a Inglaterra para contar historias de aguas traicioneras cerca de las Bahamas, donde los barcos desaparecían misteriosamente. Estas historias llegaron al propio bardo e inspiraron su última obra sobre una tormenta en el mar que transporta un barco a una tierra misteriosa. El naufragio de la obra de Shakespeare se basa en el barco del siglo XVII, Sea Venture. El navío transportaba suministros de Inglaterra a Virginia cuando se encontró con una enorme tormenta en el Triángulo de las Bermudas. El Sea Venture fue golpeado por la tormenta durante tres días y apenas llegó a la costa. Los supervivientes del naufragio quedaron varados en una zona desolada de las Bermudas durante nueve meses. Cuando los aviones TBF Avenger desaparecieron, se llevó a cabo una operación de búsqueda masiva. Barcos y aviones buscaron en el Triángulo de las Bermudas cualquier señal de estos. Una de las embarcaciones buscando era un hidroavión PBM-5 Mariner. Este levantó el vuelo a las 7.27 pm y emitió un mensaje de radio rutinario tres minutos después. Después no se volvió a saber nada de él. Nunca se encontró ningún rastro del hidroavión de rescate ni de los cinco aviones Avenger. Se inició una amplia investigación sobre la desaparición de todos estos vehículos, pero nunca se descubrió nada. Debido a que el Triángulo de las Bermudas no es un lugar reconocido, nadie sabe su ubicación exacta ni su tamaño. Algunos creen que cubre alrededor de 1,3 millones de kilómetros cuadrados alrededor del área de las Bermudas. Otros creen que el Triángulo es tan grande como 3,9 millones de kilómetros cuadrados. El Triángulo de las Bermudas es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Algunos escépticos creen que este hecho resuelve el misterio del lugar. Estadísticamente, cuanto más transitada es la zona, mayor es la frecuencia de accidentes y desapariciones. Aunque esto tiene sentido, no es la frecuencia de las desapariciones la responsable del misterio del Triángulo de las Bermudas, sino la falta de explicaciones o restos encontrados. El Triángulo de las Bermudas alberga el punto más profundo del Océano Atlántico, la Depresión de Milwaukee. La zona tiene una profundidad máxima de más de 8,200 metros. Se trata de uno de los puntos más profundos del fondo del océano, pero no se acerca a los enormes 10,700 metros de la fosa de las Marianas. Pero la enorme profundidad podría explicar cómo han sido encontrados tan pocos restos. El Triángulo de las Bermudas alberga un clima bastante intenso e inesperado. Las tormentas se acumulan en forma rápida y repentina y desaparecen poco después. Si parpadeas, puede que te lo pierdas. Esto podría explicar por qué se emiten pocas señales de socorro. Los pilotos y marineros nunca vieron venir el tiempo. En el año 1800, nuevamente, el buque USS Insurgent estaba de patrulla cuando se detuvo brevemente en una base costera antes de volver al mar. Esta fue la última vez que se vio al navío. Al parecer, una fuerte tormenta azotó las Indias occidentales por aquella época. Se cree que esta tormenta fue tan poderosa que podría haber causado el hundimiento del USS Insurgent y del USS Pickering, que desaparecieron más o menos al mismo tiempo. Al igual que el Pickering, nunca se descubrieron los restos del Insurgent. Una teoría popular sugiere que las olas gigantes son las responsables de las numerosas desapariciones. Los científicos las llaman olas de tormenta extremas. Se producen cuando diferentes patrones meteorológicos tienen lugar al mismo tiempo y causan grandes e inesperadas olas que alcanzan hasta 30 metros de altura. Los testigos dicen que las olas parecen muros gigantes de agua. Estas podrían explicar por qué los barcos se hunden rápidamente y sin dejar rastro. Joshua Sluckum era un marinero de gran talento. Fue la primera persona que navegó sin ayuda alrededor del mundo. Pero lamentablemente no fue rival para el Triángulo de las Bermudas. En noviembre de 1909, Sluckum se despidió de su esposa y emprendió uno de sus habituales viajes de invierno a las Indias occidentales. Su esposa denunció su desaparición después de que pasarán varios meses sin contacto alguno. Se dice que hizo escala en Miami para restablecerse antes de desaparecer en el Triángulo de las Bermudas. Justo frente a la costa de Japón se encuentra el Triángulo de las Bermudas del Océano Pacífico. Lo llaman el Triángulo del Dragón. Entre 1950 y 1954, nueve barcos desaparecieron en esta zona sin dejar rastro. El barco Kaijomaru 5 fue enviado a investigar estas desapariciones inexplicables cuando también se desvaneció. Tras este incidente, las autoridades japonesas calificaron la zona como peligrosa y se alienta a los navegantes a evitarla. En el fondo del océano, los organismos en descomposición liberan grandes concentraciones de gas metano que queda atrapado bajo el agua. Este puede acumularse hasta que ¡pum! se rompe. El gas sube a la superficie y entra en erupción. Si un barco se encontrara en la zona de una de estas rupturas, el agua se volvería mucho menos densa y haría que el barco se hundiera rápidamente y sin previo aviso. Los científicos creen que esta podría ser la causa de las numerosas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Aunque esta teoría tiene mucho sentido, no parece demasiado probable. El Servicio Geológico de los Estados Unidos ha declarado que no se cree que se hayan producido grandes emisiones de gas en el Triángulo de las Bermudas en los últimos 15.000 años. En julio de 2015, dos adolescentes desaparecieron tras zarpar frente a la costa de Florida. Hay cierto misterio sobre lo que los dos jóvenes estaban haciendo realmente. Dijeron a sus padres que solo iban a pescar, pero a sus amigos les dijeron que iban a cruzar las Bahamas. Poco después de salir, una línea de tormentas eléctricas se dirigió hacia la zona y nunca más se supo de los chicos. Se realizó una búsqueda masiva de 24.000 kilómetros, pero lamentablemente no se encontró nada. Un año después, el barco del Par fue encontrado frente a la costa de las Bermudas con un iPhone roto y algunas pertenencias abandonadas en su interior. Una de las teorías más populares y extrañas que intentan resolver el misterio del Triángulo de las Bermudas proviene de Charles Berlitz. Insiste en que la zona alberga la ciudad perdida de la Atlántida. Los barcos y aviones desaparecidos y el mal funcionamiento de los equipos, según él, fueron causados por los rayos de energía emitidos por los cristales de energía especiales que alimentan a la Atlántida. Aunque parezca una tontería, la teoría de Berlitz fue tan convincente que más de 20 millones de personas compraron su libro en todo el mundo. Algunas personas todavía tienen miedo de navegar por esta región porque más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido aquí desde mediados del siglo XIX. No encontrarás este lugar en un mapa de papel normal, ya que no es una región oficial del Océano Atlántico. Es solo un área imaginaria de agua en forma de triángulo cerca de la costa sureste de los Estados Unidos. Ahora mismo vamos allí para desmentir todos los mitos y cuentos de hadas sobre este lugar. La teoría más popular dice que la antigua ciudad de la Atlántida alguna vez estuvo ubicada donde está ahora el Triángulo de las Bermudas. Estaba habitado por una civilización más avanzada que el resto de la gente de la Tierra. En esta zona se instalaron unos misteriosos cristales que generaron energía infinita y alimentaron a toda la ciudad. Luego esta ciudad se hundió y las ruinas aún se encuentran en el fondo del Atlántico. Pero entre sus ruinas todavía hay lugares donde funcionan los cristales. Son el motivo de la mayoría de las desapariciones. Los cristales liberan rayos de energía aleatoriamente hacia la superficie y desactivan la electrónica de aviones y barcos. No hay hechos que apoyen esta teoría. Alguien escribió una vez esta leyenda en un libro sobre el Triángulo de las Bermudas y algunas personas la han apoyado desde entonces. Sin embargo, hay alguna rareza asociada con la electrónica. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional notaron que el campo magnético de la Tierra está debilitado en el área del Triángulo de las Bermudas. Este campo es un escudo que nos protege de la radiación solar. Por encima del triángulo las partículas de los rayos del Sol se mueven más rápido que en cualquier otra parte del planeta. Esto provoca un funcionamiento inestable de la electrónica de los satélites que vuelan en la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, no se aplica a barcos y aviones. También existe la teoría de que el Triángulo de las Bermudas es el centro de una anomalía magnética que causa errores de navegación. Pero las comprobaciones periódicas del mapa magnético de esta región no revelan ningún problema. Llegas al lugar, el agua está tranquila y no hay tormenta a la vista. Miras la brújula y ves la flecha moviéndose de un lado al otro. Ah, no. Ha comenzado. El pánico se apodera de ti y rápidamente giras el volante del barco para alejarte de este lugar. Detente. Hace mucho tiempo que se explicó el comportamiento extraño de la brújula en esta área. El Triángulo de las Bermudas es uno de los raros lugares del planeta donde el norte verdadero y el magnético están exactamente en la misma dirección. El verdadero norte es el polo norte geográfico de nuestro planeta. El norte magnético se refiere al polo magnético que deambula constantemente alrededor de la Tierra. A veces estos polos coinciden y la línea recta que conecta el norte y el sur se llama línea agónica. Si caes en esta línea, tu brújula se comportará de manera extraña. No apuntará exactamente hacia el norte. Imagina que eres el capitán de un barco que navega por el Triángulo de las Bermudas a principios del siglo XX. Necesitas saber dónde está el norte para llegar a la costa. Miras la brújula y apunta incorrectamente. Te estarías desviando de tu rumbo original y navegando en la dirección equivocada. Está el mar Caribe cerca del Triángulo, salpicado por pequeñas islas. El fondo marino aquí no es profundo. El barco podría entrar en aguas poco profundas y ahora está atascado en un banco de arena y no tienes idea de dónde estás. Si este fuera el siglo XXI, el capitán del barco podría llegar a la costa utilizando GPS u otro sistema de navegación moderno. Pero lo más interesante es que la brújula funcionaría correctamente esta vez, ya que el polo norte magnético hace mucho que no coincide con el verdadero en el territorio del Triángulo de las Bermudas. La línea agónica está en algún lugar muy lejos de aquí. Ahora no hay problemas con la navegación, pero por alguna razón aquí es donde desaparecen los barcos. De hecho, no sólo aquí. A lo largo del océano Atlántico hay lugares donde se han perdido muchos más barcos. El Triángulo de las Bermudas ni siquiera se encuentra en el top 10 de esos lugares. Una de las principales razones por las que se pierden muchos barcos aquí es que una de las rutas marítimas más populares del Atlántico pasa por el Triángulo de las Bermudas. Y cuantos más barcos hayan en un solo lugar, más naufragios, simple probabilidad. Otras teorías dicen que hay una brecha espacio-temporal en esta región. Los barcos y los aviones caen en esta grieta y terminan en el pasado o en el futuro. Pero por alguna razón no hay una sola prueba de este mito. No hay razón para pensar que la grieta esté oculta en algún lugar aquí. La base de una civilización extraterrestre se encuentra en el Triángulo de las Bermudas. Los visitantes de otras galaxias roban embarcaciones junto con la tripulación, por lo que nadie encuentra los restos de las naves. Este también es un mito popular que no tiene justificación científica. Los barcos hundidos no se encuentran aquí porque hay una de las fosas más profundas del mundo. Cualquier barco que se hunda lo hará a una profundidad de cerca de 5.800 metros. La enorme presión y la distancia dificultan la ubicación de los barcos. Además, la fosa de Puerto Rico está cerca. En algunos lugares tiene una profundidad de hasta 8.000 metros. El Kraken vive en algún lugar del Triángulo. Es un calamar enorme que de barcos. También es una leyenda que cuentan los marineros. Sin embargo, los calamares gigantes viven en las profundidades del océano. Pueden crecer hasta el tamaño de la mitad de un vagón de tren, pero no se han registrado casos en los que hayan hundido un barco grande. Y en el área del Triángulo de las Bermudas, ni siquiera se los ha visto. La gente en el pasado no sabía sobre la existencia de estas criaturas, así que cuando las vieron por primera vez, los describieron como monstruos enormes y terribles. Los calamares gigantes son algunas de las criaturas más esquivas de la Tierra y los científicos tuvieron que usar equipos de sonar para encontrarlos. No les gusta salir de las profundidades y es probable que tengan miedo del sonido de cualquier barco. Una hipótesis más realista sobre el misterio del Triángulo de las Bermudas es el metano. Se pueden encontrar grandes depósitos de este gas bajo el lecho marino de esta región. A partir de ahí, el metano se libera al agua. Toma la forma de enormes burbujas que rápidamente suben a la superficie. Luego, el gas hace que el agua casi hierva, creando olas que hunden barcos. La teoría es bastante realista, pero numerosos estudios aún no han confirmado la presencia de una mayor concentración de metano en la región. La última vez que ocurrió este fenómeno fue hace 15.000 años. Otra teoría increíble implica la aparición de olas rebeldes. Imagina un mar claro y tranquilo sin viento. De repente escuchas un fuerte zumbido. En solo unos segundos, una ola enorme de 30 metros de altura aparece desde la tranquila superficie y cae sobre tu barco. Algunos científicos creen que las olas rebeldes son creadas por una corriente marina superficial que choca con un fuerte viento en contra. Hay una versión que afirma que la ola nace debido a la colisión de corrientes cálidas y frías. Pero la teoría más interesante dice que las ondas están formadas por vampirismo cinético. En determinadas condiciones naturales, las olas pueden intercambiar energía cinética y entre todas las olas habrá una, el vampiro, que se lleve la energía de todas las demás. Cuando acumula suficiente energía, la ola vampiro la derrama. Esto explica la fuerza del impacto y su repentina desaparición. Este fenómeno se observa en todas las aguas de los océanos del mundo, pero no hay evidencia de que ocurra con mayor frecuencia en el Triángulo de las Bermudas. Si aparecieron olas rebeldes allí, no fue durante un periodo de calma. Un mar inquieto es el principal motivo de la desaparición de barcos en el Triángulo de las Bermudas. Las tormentas severas y los huracanes son frecuentes allí. Ocurre porque las islas Bermudas son un área de alta presión que desvía las tormentas hacia el Triángulo. Las enormes olas simplemente derriban los barcos y los truenos y relámpagos desactivan la electrónica de los aviones. No hay nada de misterioso en esto. Las tormentas y las desapariciones de barcos ocurren en todos los océanos, pero se hicieron muchas leyendas exactamente sobre el Triángulo de las Bermudas. Todo comenzó a mediados del siglo XX, cuando se publicó un libro que nos dice que la Atlántida se encuentra en las aguas del Triángulo. No se dio ninguna prueba, pero a la gente le gustó tanto esta teoría misteriosa que comenzaron a construir sobre ella. Empezaron a hacer documentales al respecto, a escribir libros nuevos. Cada material dedicado a la naturaleza fantástica del Triángulo no se basó en hechos, sino en las teorías de otros libros y películas. Y cuando un tema es popular, puedes ganar dinero con él. Los lectores lo disfrutan y los autores son recompensados. Ah, hola. Hoy emprenderás un viaje a lo largo del mundo. Y si bien Phileas Fogg, ya sabes, el del libro de Julio Verne, pudo completar su recorrido en solo 80 días, no puedo prometer que tú regresarás a salvo. Sucede que el mundo actual está lleno de anomalías desconocidas. Solían registrarse solo en el Triángulo de las Bermudas, pero ahora aparecen en todas partes. Partiremos de Nueva York. Y nuestro primer destino es Los Ángeles. La mejor manera de llegar es en avión. Pero mientras que un avión ordinario está diseñado para soportar tormentas severas, el tuyo es especial. Tu águila de acero tiene un revestimiento extra fuerte, un tanque de combustible más grande y una cápsula de rescate que asegurará tu supervivencia en caso de emergencia. Muy bien, despegas con un cielo despejado. Nubes blancas, un sol brillante y nada de turbulencia. De pronto, la paz es interrumpida por vientos fuertes, nubes negras y relámpagos. Una de las nubes se ve particularmente siniestra. Parece tener vida propia. Y se hace cada vez más grande. No tienes elección. Deberás volar a través de ella. Respiras profundo. En cuanto entras, te sumerges en una oscuridad absoluta. Solo puedes ver unos destellos blancos que iluminan las nubes negras por momentos, pero que no son rayos. La turbulencia está aumentando y apenas puedes sostener los controles en tus manos. De pronto, la nube comienza a cambiar de forma. Se transforma lentamente en una especie de túnel y tú te encuentras justo en el centro. Las paredes comienzan a cerrarse cada vez más. La única salida se encuentra al final del túnel. Aumentas la potencia y te concentras. Todos los dispositivos electrónicos del avión chillan y emiten señales de peligro. El motor está al límite. Estás sudando por la tensión. Las paredes del túnel están a punto de tocar las alas del avión. Y lo lograste. Sales de la nube oscura en el último segundo. Sueltas un suspiro de alivio. Ahora te rodea una niebla gris y densa. Miras a la distancia, pero no distingues nada. Tu radar no funciona. No sabe decirte dónde estás. Hora de llamar a la torre de control y determinar tu posición. Cuando te responden, tus ojos se abren como pelotas de tenis. Resulta que ya estás sobrevolando Los Ángeles. ¿Qué? Es imposible. Usualmente este viaje lleva cerca de 5 horas. Acabas de atravesar unos 4.000 kilómetros el doble de rápido. Para entender esto, tenemos que abrir una enciclopedia de anomalías de las Bermudas. Es bastante popular entre los viajeros modernos. Ojeas el capítulo de Viajes en el Tiempo y… ¡Aquí está! En diciembre de 1970, el piloto experimentado Bruce Jernon fue protagonista de una anomalía similar en el Triángulo de las Bermudas. Logró sobrevivir y compartió su experiencia. Los científicos lograron explicar la mayoría de los fenómenos extraños que presentó. Pero la parte del viaje en el tiempo sigue siendo un misterio. Y ahora hay muchos de estos túneles en los cielos de todas partes del mundo. Bueno, esta anomalía parece hasta útil. Ahorraste algo de tiempo y combustible. Hora de aterrizar el avión. Cambiar de medio de transporte y dirigirte a tu próximo destino, Japón. Esta vez viajarás en barco. Un viaje por el océano Pacífico debería ser algo tranquilo y, bueno, pacífico. Podrías descansar después de un vuelo difícil. Un par de semanas después, el capitán del barco aparece y les comunica una terrible noticia. Se perdieron en medio de el océano. Los pasajeros están en shock. Algunos comienzan a gritarle al capitán y a acusarlo de incompetente. En respuesta, él les enseña la brújula que debería ayudarlo a orientarse. ¡Se ha vuelto loca! La aguja gira como si fuera el segundero de un reloj. De pronto, una idea aparece en tu cabeza. Deben haber ingresado a otro lugar famoso por sus anomalías, el Mar del Diablo. Se trata de un lugar tan místico como el Triángulo de las Bermudas y parece marcado con puntos rojos en tu enciclopedia de anomalías. Entre 1950 y 1954, muchos barcos y cientos de miembros de tripulación desaparecieron allí sin dejar rastro. Y en 1955, Japón envió al buque de investigación Kaiumaru número 5 para hallar la explicación de tal fenómeno. Lamentablemente, este barco también se evaporó. Pero tú sabes que hay una anomalía electromagnética en ese lugar que hace que las brújulas se vuelvan locas. Se debe al alto contenido de metal en el suelo debajo del agua. La aguja magnética es muy sensible a esas cosas. Decides tomar cartas en el asunto y sugieres que se utilicen otros métodos de navegación. Los sistemas de radio y de navegación satelital tampoco funcionan. Llevas los ojos al cielo y observas el sol. El atardecer es hacia el oeste. Y tienen que viajar precisamente en esa dirección. En poco tiempo, pisas por fin suelo firme. Llegaste a Japón. Compras unos recuerdos y vas al aeropuerto. Esta vez te diriges a la costa este de la India. Tu vuelo marcha a la perfección. No hay turbulencia y los instrumentos del avión funcionan sin problemas. Miras al cielo nocturno a través de la ventana y de pronto ves una luz extraña. Es pequeña y se mueve hacia arriba y hacia abajo. Los demás pasajeros ni siquiera le prestan atención. Para ellos es algo normal. Abres tu enciclopedia y minutos después descubres que la primera persona que descubrió esta anomalía fue Cristóbal Colón. Dijo que era como una vela que se movía hacia arriba. También afirmó que una llama había sido expulsada del mar repentinamente. Todo sucedió mientras navegaba hacia la zona del Triángulo de las Bermudas durante su primer viaje al Nuevo Mundo. Pero ahora esas luces son algo normal a lo largo del planeta. En la India compras un boleto para un crucero trasatlántico que se dirige a Florida. Este recorrido es popular entre los turistas ya que atraviesa varias anomalías interesantes. Se trata de algo más bien turístico. El primero de estos destinos es un barco fantasma. Tardan varias semanas en encontrarlo. Cada vez que el crucero se acerca a él, una niebla espesa cubre las aguas. Los turistas se amontonan en las plataformas de observación y buscan el mástil del barco a la distancia. Pero aparece y desaparece como una aleta de tiburón. ¡Por fin logran acercarse! Sin embargo, se les pide a todos que se queden a bordo del trasatlántico y que no intenten abordar el barco fantasma. Todos los turistas conocen la triste historia de la primera vez que este barco fue hallado. En 1880, el navío Ellen Austin vio con una goleta a la deriva en medio de una niebla espesa. El capitán envió a un grupo de personas a inspeccionarla y encontraron un cargamento valioso y pertenencias personales de la tripulación. Pero no había rastros de las personas. Era como si toda la tripulación hubiera desaparecido. Entonces el capitán decidió remolcar el barco fantasma al puerto para vender su cargamento. Pero, en cuanto dieron inicio a su viaje, una fuerte tormenta separó a las dos embarcaciones y la goleta fantasma desapareció. Pasaron días buscándola. Cuando por fin volvieron a encontrarla, descubrieron que la tripulación provisoria había desaparecido, lo mismo que le había sucedido a la anterior. Bien, tu viaje continúa. Y poco después entran al punto más misterioso del planeta. El mismísimo Triángulo de las Bermudas. Se lo considera el lugar de nacimiento de las anomalías. Todos los turistas se agolpan en un costado del barco. Están mirando algo que parece un baño de burbujas gigante. El capitán hace un anuncio. Todo tipo de fuego está estrictamente prohibido aquí. Sucede que la anomalía es una fuente de gas natural. Las burbujas de metano son expulsadas de la corteza terrestre y se elevan hasta la superficie. Estos depósitos son responsables de la pérdida de muchos barcos. Por supuesto, si enciendes un cerillo cerca de esas burbujas, bueno, cabum. El último tramo del viaje desde Florida hasta Nueva York será muy intenso. Hay muchos cambios climáticos extremos en esta región. De momento, el sol brilla y no hay nada de viento. Pero en solo un segundo se desata una fuerte tormenta. Hay relámpagos literalmente cada segundo y el cielo está completamente cubierto de nubes negras. Un minuto después, los rayos del sol dispersan las nubes y la tormenta se termina. Se trata de otra anomalía provocada por la corriente del golfo. Masas enormes de aire cálido se encuentran con otras de aire frío, lo que genera cambios climáticos instantáneos y tormentas violentas. Muchos pilotos y marineros no estaban listos para estas condiciones. Barcos y tripulaciones enteras desaparecieron sin dejar rastro. Pero ahora que esas anomalías están por todas partes, han sido estudiadas y no hay que temerles. Llegas a casa sano y salvo. Puedes presumir que has sido testigo de las anomalías más brutales del Triángulo de las Bermudas. Pero, por favor, ¿podrías quitarte esas bermudas? No es gracioso. Gracias. En el Océano Atlántico Norte, el infame Triángulo de las Bermudas hace que personas, barcos y aviones se desvanezcan en el aire. Algunos expertos culpan a las malas condiciones climáticas. Otros están convencidos de que las razones son el tráfico congestionado de la zona y el error humano. Muchos creen en teorías conspirativas, alienígenas, la ciudad perdida de la Atlántida o incluso un enorme meteorito que descansa en el fondo del mar. También están los que niegan que haya algo inusual en el Triángulo. Y, sin embargo, el misterio perdura en el tiempo. Pero pocos saben que el Océano Atlántico Sur tiene su propio enigma. Bueno, no el océano en sí, sino un sector del espacio por encima de esta zona. Se le conoce como el Triángulo de las Bermudas del espacio o la Anomalía del Atlántico Sur. Ahí, la protección de la Tierra contra la radiación solar es mucho más débil que en cualquier otro lugar. Cuando las naves espaciales llegan a este punto, sufren todo tipo de problemas serios. Por ejemplo, su equipo puede fallar o descomponerse repentinamente. Cuando en julio de 2020 la NASA se propuso a lanzar el rover Perseverance de 2.500 millones de dólares, los ingenieros tuvieron que trabajar duro para evitar el Triángulo de las Bermudas espacial. De otra forma, podría haber causado estragos fácilmente a la nave espacial que se dirigía a Marte. Esta extraña región se extiende desde Zimbabue hasta Chile. La anomalía en sí parece estar conectada con uno de los dos cinturones de radiación de Van Allen. Se trata de zonas de una intensa radiación proveniente de los vientos solares. Las partículas cargadas son capturadas por el campo magnético de la Tierra y forman dos anillos que abarcan entre los 500 y los 58.000 kilómetros por encima de la superficie. El cinturón interior de Van Allen se compone mayormente de protones y el exterior de electrones. Al atrapar las partículas, los dos cinturones protegen a nuestro planeta y a ti de la radiación solar. La anomalía del Atlántico Sur se ubica en la región donde el cinturón interior de Van Allen se aproxima a la superficie terrestre. En este lugar, el campo magnético es especialmente débil. Nada evita que los rayos cósmicos alcancen los 200 kilómetros por encima de la superficie. Mientras más radiación solar haya, más partículas de alta energía se acumularán encima del Atlántico Sur. El problema es que este cúmulo de radiación se acerca tanto a nosotros que muchos satélites tienen que atravesarlo en el curso de sus órbitas. Ahí son bombardeados por protones. 3.000 impactos por centímetro cuadrado cada segundo. No es sorpresa que esto afecte todos los sistemas electrónicos de los satélites. Por ejemplo, el telescopio Hubble pasa por el triángulo de las Bermudas Espacial más de 10 veces al día y no puede recolectar información cuando se encuentra en ese punto. Si el equipamiento no entra en modo seguro, todos los sistemas pueden llegar a fallar. Además, mientras más complejos son los aparatos, más problemas aparecen en la zona de la anomalía del Atlántico Sur y más costosos resultan los daños. La nave espacial SpaceX CRS-1 Dragon estuvo a punto de perder el control en octubre de 2012. Estando unida a la Estación Espacial Internacional, experimentó serios problemas mientras atravesaba la anomalía magnética. Afortunadamente, esos problemas se resolvieron en poco tiempo. En marzo de 2016, la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial perdió el contacto con el satélite Hitomi. Fue enviado alrededor de un mes a estudiar procesos que tenían lugar en el universo. Más tarde se descubrió que se había desmantelado y estrellado contra la Tierra. Uno de los sensores de movimiento percibió que el satélite estaba rotando, cuando en realidad se encontraba estable. Como el sistema de control intentó evitar los giros indeseados e inexistentes, el satélite se desarmó. Este accidente costó casi 280 millones de dólares y tres años de preparación. Pero regresemos al campo magnético terrestre. ¿Por qué es más débil sobre el Océano Atlántico Sur? Lejos de ser una esfera perfecta, nuestro planeta está achatado en los polos. Si midieras el diámetro de la Tierra en el ecuador, sería 43 kilómetros más ancho que el diámetro que pasa por los polos. En las partes donde hay un achatamiento, las partículas cargadas del espacio pueden acercarse a la superficie de nuestro planeta. El campo magnético se crea cuando los metales líquidos fluyen en el núcleo interno de la Tierra. Esto produce corrientes eléctricas por un lado y los polos norte y sur por el otro. Pero esos polos no son constantes. El campo magnético de nuestro planeta cambia todo el tiempo. A veces se debilita y en otras ocasiones se hace más fuerte. En este momento el campo magnético de la Tierra está debilitándose. Este proceso comenzó hace más de mil años. Los científicos no descartan que algún día los polos de la Tierra se inviertan. Si eso sucede, el polo norte se transformará en el polo sur y viceversa. Este fenómeno ha ocurrido varias veces en la historia de nuestro planeta. La última vez fue hace unos 780 mil años. Lo cierto es que los expertos no están seguros de que se acerque otra inversión. Después de todo, no se trata de un cambio instantáneo. De hecho, este largo proceso puede revertirse instantáneamente. Algo así sucedió hace 40 mil años. En aquel entonces, la Tierra estuvo a punto de trasladar su polo norte al sur, pero este agitado evento resultó no ser permanente. Mientras los científicos se proponían averiguar cuándo apareció la anomalía del Atlántico Sur, realizaron un curioso hallazgo geológico. Gracias a eso, lograron determinar cómo se veía el campo magnético de la Tierra hace miles de años. Los Bantú fueron una antigua tribu africana que vivió hace unos mil años en el valle del río Limpopo. Actualmente, esta zona se encuentra dentro de la anomalía del Atlántico Sur. Ellos tenían un ritual muy peculiar. Durante las sequías, quemaban sus propias chozas de arcilla con la esperanza de que este sacrificio les trajera lluvias. Cuando la arcilla se quemaba a altas temperaturas, los minerales magnéticos en ella se alineaban con el campo magnético terrestre. Por eso, una vez que la sustancia se enfriaba, los minerales señalaban el patrón del campo magnético de nuestro planeta. Eso ayudó a los científicos a descubrir que el proceso de debilitamiento de la magnetósfera comenzó hace mucho tiempo. Los patrones de la arcilla incluso detallaban algunos periodos en que el proceso era particularmente activo. Del 400 al 450 después de Cristo, del 700 al 750 después de Cristo y del 1225 al 1550 después de Cristo. Mejor aún, los científicos hallaron una explicación probable para el misterio del Triángulo de las Bermudas Espacial. Notaron que había algo inusual en el límite entre el manto de silicato del planeta y el núcleo externo líquido de hierro y níquel. Este lugar se encuentra a casi 3.000 kilómetros bajo la superficie de la Tierra y se trata de una región de roca súper densa. Algunos expertos afirman que podrían tener decenas de millones de años de antigüedad y una extensión de miles de kilómetros. No está completamente claro cómo es que la roca, incluso una tan grande, podría interferir con el campo magnético de todo el planeta. Tal vez sea porque se encuentra justo entre el núcleo externo hirviente y el manto, que es mucho más frío y rígido. Tal vez la roca interfiere con la capa de hierro. Y el hierro es precisamente lo que ayuda a formar el campo magnético de nuestro planeta. Por alguna razón, exactamente debajo de África, el campo está alterado. Es probable que eso produzca la anomalía que afecta a los objetos espaciales. Al principio, los científicos creyeron que ese hallazgo era señal de que el campo magnético estaba a punto de invertirse nuevamente. Si eso fuera claro, nuestro planeta pasaría por varios eventos catastróficos. Los continentes podrían trasladarse en diferentes direcciones. Se desatarían terribles terremotos. Muchas especies desaparecerían y seríamos testigos de cambios climáticos. Afortunadamente, no hay evidencia que sostenga que las consecuencias de la inversión de los polos sean tan malas. Es más, bien podría no suceder. Después de más investigación, quedó claro que el ángulo de las Bermudas espacial no es señal de una inversión magnética inminente. Es más probable que los eventos que tienen lugar debajo del continente sean parte de un patrón a una escala mayor. Pero la anomalía del Atlántico Sur es aterradora por derecho propio. Si sigue creciendo, traerá problemas no solo en el espacio, sino también en la Tierra. Las computadoras y otros dispositivos electrónicos presentarían problemas o simplemente dejarían de funcionar. Ahora mismo la radiación es menos intensa en las capas inferiores que en las capas superiores de la anomalía. Pero a lo largo de los últimos 150 años, el campo magnético de la región perdió más del 15% de su fuerza. Eso no quiere decir que la Tierra se volverá vulnerable a la radiación solar en el futuro cercano. Los expertos están seguros de que esto no sucederá por lo menos durante otros mil millones de años. Además, siempre existió algún tipo de campo magnético durante las épocas de la inversión de los polos, aunque eran más débiles y complicados que la versión moderna.